No le llega la notificación La verdad ¿Estabas jugando hoy día el Verdansk? ¿Quién? No, pero hay una cuestión que es multi que se puede jugar Verdansk ¿Lo tenés? Sí, pero ¿está cerrado esa cuestión? Está cerrado, hay una parte del mapa que se puede jugar multijugador ¡Pero fome! ¡Multi! Ya, pasó el directo, ¡vámosle! No sé para qué cambian el mapa, son más tontos ellos que organizan el fuerza Gracias, chicos, a todos los que se están sumando Saludos, Ignacio, ¿cómo estáis? Bienvenido, compa ¿Cómo está, Ignacio Rojas? ¿Cómo está, señor? Saludos, máquina, saludos Hola, Panchilo, ¿cómo estamos, señor? Saludos, José Palga Hola, José Palga Practiquemos mientras podamos Pronto entraremos al campo de guerra Hola, Marito O sea, que el micrófono me está dando prueba Todos con el audio El micrófono del... Voy a poner los domingos Bueno, Nico Campus, ¿cómo está, señor? Bienvenido, chicos, a todos los que se están sumando Se acabó la práctica Empieza el combate de verdad Apague la música, manito Bueno, Leonardo Bueno, Ángel, ¿cómo estamos? Buenas, hola Estamos envilando, chingos ¿Estás inyectado en la partida? Está... Vaya cachada La tengo Allí está la estación de suministro Resurgimiento Vamos a ver, ¿cómo está bien? ¿Cómo está bien? ¿El carro o abajo? No, día lunes ¿Cómo día lunes? ¿Cómo día lunes? ¿Cómo día lunes? ¿Se olvidó este bolton del Mirren? ¿Ya? Ah, está bien Sí, por favor Sí Nos alegra tenerte aquí Normal que lo pillé en una situación Que podía leer los comentarios Ahí está, mira Es bueno contar con un héroe Ahí no me alcanza para el dinero Vi algo de efectivo Espera un momento Rasuca, manito Acá tengo el B Se aquí llegó Ah, me está yendo a otro lado, matrón Ahí está ¿Estás buscando el nato? Al momento, aliado en camino Toma, para el momento Aquí está la... Vi algo de efectivo Alguien necesita esto Alguien necesita esto ¡Ahí está! Tengo que hacer un minuto aquí Tranquilo, aquí ¡Ah, vení! ¡Ah, vení! ¡Ah, vení! ¡Ah! ¡Enemigos, está en la zona! ¡Enemigos, está en la zona! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Adiós, enemigo activo! ¡Ahí está! Saludos José Muñoz, ¿cómo estás? Saludos Adrián Rocha, ¿cómo estamos, mi amor? Voy por abajo yo. No está batido, ¡bien! Tiro a B. Ya estamos aquí colegas. Estoy entrando al área. ¡Mua B, enemigo a ti! De verdad. ¡Mua B, enemigo a ti! El multi se salió a esto. ¡Lo están disparando! ¡Mua B, enemigo activo! ¡Ataque de aéreo! ¡Ataque de aéreo! ¡El caso está aproximado! ¡Mira! ¡Ataque de aéreo! ¡Ataque de aéreo! ¡Ataque de aéreo! ¡Cuánto! Saludos Daniel Escobar, ¿cómo estamos señor? Desde Costa Rica, José, un abrazo, Leonardo, Nicolás, Daniel Escobar, saludos, Carlos Fuentes, uh, ahora toca a la coña, son cuatro, no, qué malo. ¿Estás jugando con la grauera, amigo, ahí? Gracias Byron por la 190, compadre, muchísimas gracias. Gracias Byron, muy buena compita, gracias, gracias. Entrega de argumento en el camino. Ataque a ellos después que quieran entrar en el camino, cuidado. Byron, Ismael, gracias por las autoridades de freguitas en apoyo. Byron, Ismael. Hay que detenerlos. Hijo medio agrincado la una. Saludos Ariel Antonio, ¿cómo están chicos? Gracias por estar viendo el directo, bebés. Los refuerzos están en camino. ¿Cuántos somos? 50, bien. Ah, yo me hice una bala, acá. Hay mucha gente. Pueve enemigo activo. Quiero el ataque aéreo, aquí. Recibi la solicitud, ataque de racismo activo. Nooo, porqué no es taxi? uno sin placa ahí adelante este objetivo es hostil sin plaquita el perro ahí no me bajo ah tengo un globo le rucho uno arriba arriba adelante tuyo arriba buen disparo los refuerzos están en camino los refuerzos están bonitos este tipo cuidado donde disparan el enemigo activo el enemigo no ¡No tienes esperanza! ¡No, no! Dirijan el ataque de artillería aquí. No dejes de visitar. El resurgimiento está por acabar. Quiero el ataque aéreo aquí. En camino. Ataque aéreo de precisiones enemigos. Aplicación finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. Recibí la solicitud. Ataque de... ¡Uno de sus aliados volvió al juego! ¡Un soldado enemigo cerca! ¡Los patos enemigos en el ataque! ¡No, no! ¡Un soldado está muy cerca! Ataque aéreo... Ataque aéreo de precisiones enemigos. Atentos. ¡Oh! ¡Qué paja! Queda atrapadísimo. ¡Entrega de armamento ahí para mí! ¡Eso también! ¡Puedo ver el caos! ¡Está un genio! ¡Ay! Estarán de rotación. ¡Eso se fue! ¡Botan a batir niños! ¡Eso es conmigo! ¡Este es el objetivo de ataque aéreo! ¡Este es el objetivo de ataque aéreo! ¡Este es el objetivo de ataque aéreo! ¡Ataque el camino! ¡Ay! ¡Se fue conmigo la grana! ¡El enemigo sigue con vida! ¡Repito! ¡Sigue con vida! ¡Uy! 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 ¡Para que paja! ¡Uy! ¡Ya Ángel! ¡Preparado Ángel! ¿Dónde está la barba de Vislade? ¡Saludos Felipe Castro! ¿Cómo estáis? ¡Saludos chicos! ¡Gracias a las 89 personas que están viendo el stream! ¡No olviden dejar su reaccioncita! ¡Toda la facha! ¡Buen martes! ¡Gracias! 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 ¡Aquí con mi barbita! ¡Gracias! ¡Mi barbita! ¡Buena Ángel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué más será meter hoy día? ¡Ay! ¡Ignacio gracias por compartir! ¡Ignacio Ramírez! ¡Oh! ¡Edison Saez! ¿Cómo estamos señor? ¡Gracias gente! ¡Gracias a todos los que están acompañando chicos! ¡Un abracito para todos! ¡Llegó Ángel Pulgar! ¡Estamos con Ángel y con el matrón! ¡Vamos a ver si sale pollito en este mapa de miércoles! ¡Malo! ¡Penca! ¡Fome! ¡No está lo otro! ¡No está lo otro! ¡Lo sacaron! ¡Una excepción a estos tipos del... ¡Los creadores del juego! ¡Cómo son tan... ¡Te apuesto que el 50... ¡No! ¡Que el 80% de la gente juega el mapa del otro! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Go, go, go! ¡Wow, go, go!" ... ¡Le matrón apurando mayudía que me conectara! ¿Que le iba a dar el sueño dijo? Sí, me dijo apúrate por que me da el sueño acá... ¡ah! ¡No la estrella! ¿Ja, ja, ja, ja! La estrella, ¿no? Si se cree de Messi ahora Bueno, pues Cristian vaya a jugar hoy día, ¿o no? Ahora sí, ¿cómo está Don Ángel? Bien, bien, ¿y tú? Aquí, estoy siguiendo el lunes De una semana corta, esta es la que viene Que guau, dos semanas cortas Esperando despliegue Aprovechemos para prepararnos Sábado, me lanzo, perro Voy a partir de antes ¿Eres para acá? No, no, acá en... En el terreno, en el terreno Dale, Cristian La gente espera a ver, me dijo Eso me dijo ¿Vas a ver, chacho? La gente que es del... Cristian, dice que la gente espera a verlo Cristian Ya, lo tienen mal visto, el vampiro Lo tienen mal visto ¿Cómo estamos, Nelson, mi amor? ¿Qué pasa con el top donador? Talento, dale Son las malas lembras Como se burlan los cabros acá No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Hoy día me fui a comunicar con Mirri Y bueno, hablamos de tubo a tubo Para que ustedes saben Leyenda de Chile y la leyenda de México Saludos a Reynaldo, ¿cómo estás, señor? ¡Hola, amigo! El tío Pancho dijo que no jugaba con nosotros por el KD nomás, ya confirmó. Dijo que ya no iba a jugar con nosotros hasta que subiéramos al KD. ¡Uno de tus aliados volvió al juego! Es este en el techo. Techo una. Me cayeron por atrás y me di cuenta. ¡No! ¿Cómo pega ese perro? ¿Qué onda? ¡No! ¡No! ¡Chao! Voy a volver por ti, perro, y te voy a matar a ti y a tus dos compañeros. ¿Cómo te llamáis? Maura, te amo. Dale, perfecto. Está ahí enamorado, me decís más. ¡Jalón! Hoy día es el matrón, el ángel y... El Cristian se va a meter. ¡Están disparando! ¡Ah, se paró! ¡Se paró! Estamos con el matrón, ángel pulgar y se va a meter Cristian Flores. Noche de talento. El Cristian talento. ¿Te vengo en venganza acá, cabrón? Vengo en venganza. Están abajo los 4 ochas. Se cocieron. ¡Vengo para ellos, GG! ¿Y cómo va el refrio Nelson? ¿Ya te recuperaste? ¿O estáis todavía ahí con... ...el Lollipop? Yo no me quiero refriar nunca más en mi vida. Ya no me voy, está por las patitas en la noche. Tío Pancho tiene su página, está en la morada. Tiene muchos espectadores y le va bien en sus directos, dice Nelson. Ah, ahí está la cuestión. Pues se fue a hacer directo a la morada. Está en una... ¿Cómo se llama? El Tío Pancho se fue a una casa gamer. La meta es eliminar al objetivo de la recompensa. El Cristian también se va a dar una casa gamer. Se va a ir con pura chiquilla Susy. Dijo que la iba a reclutar. Le iba a pedir. Le va a ir secuestrando en el Uber. Curriculum le iba a pedir. ¡Eso! Objetivo de recompensa abatido. ¡Bien! ¡Nueve enemigo activo! Es el que me mato, es el perro que me mato. Ese es, ese es, ese es. La meta es eliminar al objetivo de la recompensa. Un 20% seguro de que es el. Enemigo entrando en el área. ¡Aquí ya! ¡Uave! ¡Guau! ¡Fíndete perro! ¡No! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso! ¿Ten más gente ahí o ahí para allá? Están acá, se van por abajo Este es el objetivo de ataque aéreo Recibí la solicitud, ataque de racismo activo Para ahora, alguien es por acá Entró el mandamás del matrón, dice ahí el Felipe Castro Perro, tenés suerte, cambié justo y me puse a cargar Voy a volver por ti Hugo, voy a volver por ti Hugo Prepárate perro Tengo que calentar las manos, estoy muy frío Estoy muy frío, estoy muy frío Oh, está acá, está acá, está acá Tendré que sacar el sniper, me envía otra Me obligan, me obligan a asesinarlos Uy, se viene a caer el arma La carga del piso Me obligan a matar a estos perros Ahí maté al tipo que me había matado No, mi compañero lo mató El te amo, no sé cuantito, Maure, te amo Los tenemos locos perros, los tenemos locos acá con los movimientos Los quebracadera no llaman nosotros Los quebracintura, los quebracadera, pum, pan, taca, taca, taca Los quebracámara Los quebramonitor, los quebratelevisor Voy a comprar una gusta revira Ahí está GG, GG Chicos, vamos dejando su reaccioncita, cabros Vamos por esas 100 reacciones Pónganle me gusta, pónganle me encantó, chicos Qué perro, qué hacía ahí ese tipo Qué perro Ya estoy listo Ya estoy listo Están trabajando estos perros Vamos, vamos, vamos imos ¡Ay, mi ladrillo! ¡Muchas, mi ladrillo! ¡Cerno! Ahí viene el gas No, pero Voy a volver por ti ¡Perro! Oye, canto, que eso No importa, no importa Dale, te la paso Pero cuando me vaya al lobby Viene no sé cuantito Aguanta un poco, no te la puedo dar ahora Te la voy a dar Te la voy a dar, eso sí, te la voy a dar Oye, los cabros están matando hoy día Pero un montón Vamos parejitos, yo he muerto como 7 veces, eso sí 3 baja y 7 muertos Mi KD está sufriendo ahí Está con las patitas Estilitando mi KD UAV enemigo activo UAV enemigo activo Enemigo entrando en el área UAV enemigo activo Se acerca el gas Vamos a la nueva zona segura ¿Podéis quedar quieto para apoyar en el directo? ¡Estoy en el directo, perro! Estamos entre los mejores 25 Saludos, Miguel, ¿cómo estás, señor? Jercosilva Hugo Inostrosa ¿Cuántas estarás? Esa es el look Baneado Baneado por reclamar por mi look Esa es la de gas, perro No dejes de vigilar El resumimiento está por acabar Puedo ame, enemigo activo Los perros volvieron a la normalidad Metete vos, metete vos, Christian Ahora van a caer en uno. Ah, esa era de mi compañero. No sé cuándo re mal chicos, disculpen a los espectadores por favor. Están ahí. Todos aquí. Ahora van para frente. Están allá. Todos aquí. Alguien viene en casa. Pero mira si no le pego a nadie. Están a caer. Están ahí. Oh. Me vuelve a pegar un chico. Te paro. Te paro yo, te paro yo, te paro yo. Estarás bien. Ah. Pues atrevido yo creo que lo deberíamos banear. No mentira. Voy a dejarlo nomás. Perdón mi amor por esta vez el chinguch atrevido. ¿Qué? Está peleando el otro. ¿Es chileno ese cabrón que está jugando con nosotros? Parece que sí. Parece que sí. Parece que sí. Se enojo. Alguien no lo estoy escuchando yo. Objetivo de recompensa marcado. A matar. Sí se enojo. Sí se enojo. Tres fuerzas desactivados. Gas acercándose. Reubicando zona segura. Uno de tus aliados volvió a... ¿Cómo? Está arriba. En el techo. En el techo. El otro lo batía ahí abajo. Ataque aéreo de precisión. Aniado en camino. Cuidado. Hay caído abajo. Atacando aniado. Habiando ahí abajo. Volando es mi única gran habilidad. La leyendina. Qué buen humo papu. Qué buen humo. No sé. En qué momento cambié mi inyección por esa porquería de... Siento el horror. Este sniper está afiladísima. El teñito de revierro rojo. Están... Están arreo mío. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Están arriba. Están arriba. Están ahí. Espera un poco. Espera un poco. Si yo se va a ver... La ventana ahí arriba. Ahí hay que saltaron unas mochiles. Y el otro está acá arriba. Celan 10. Sigamos presionando. Ahí arriba. ¡UAB enemigo activa! Es la cuestión. No sé si es que iba a revivir a los dos, pensé que me iba a dejar revivirlos y no me dejó la porquería No voy a revivir al ángel Esto vale, flacas Ya tengo 3 mil 9, ¿dónde está la caja? Dale, está en el borde No lo puedo revivir igual Lo reviste, buenísimo Yo voy a revivir al otro chico entonces No, mejor no lo revivir una Es que no lo puedo revivir si no voy a arrancar mi vida No tengo inyección, me maté, pero la embarré Me había olvidado que no tengo inyecciones Por la cresta Vamos ángel, la ganás ahí porro, vamos, vamos, te queda un poquito Inyecciones, viste, si la inyección es lo más valioso Ahí está No sé, no sea, no puedo revivir el mismo equipo No tengo ninguna arma buena, la porquería Ahí podéis tomar la tirolina ahora, toma la tirolina y te vaya a la zona, de una ¿De dónde fue, eh? ¿De arriba te la pegó a Ángel? ¿Dónde se la pegó a Ángel? Ya, Cristian, métete, Cristian Flores ¿Te estamos esperando, viejo? ¿Estamos esperando el arma secreta? ¿Estamos esperando el arma secreta? ¿Estás muteado? No, así se ve Es para darle más suspenso a su llegada, Chimo Buenche Flores, hombre Cumpleañero, 17 años ¿Sacaron renacimiento, Mati? Sí, que forma que lo sacaran ¿Qué forma que lo han sacado? Maragres ya Buena invitación Salen sin acceso, chicos ¿Sin acceso? ¿Estoy invitando? No me ha llegado No me ha llegado No me ha llegado, preocupate Ahí está Estoy embarazado Ay Ay, ya Lo que me dio que terminó Oye, sigue sincero Apúrate No, me estaba apurando por WhatsApp Me dijo, oye, ya, pues Conéctate, me haga sueño Me tengo sueño Dijo, me va a dar sueño La gente La gente se aglomera Va a verme Así que apúrate Sí Sí, pues Le dije ya Apúrate, me he quedado dormido Va a ser una tron La clase, compañero Porfa, dice el bendito Ah, verdad ¿De cuál quería ir? ¿De el sniper? Hola, este Ahí está, compañero Tome el sniper Yo por mientras voy a ir a ver Cómo es el Hoy día, hoy día Lunes descanso Hoy día No, hice ejercicio Tenemos un poco Si, bueno, aquí Lunes descanso Bueno, Nelson Voy a hacer un bollato de aquí Nivear fácil Para matar alguna Para matar algo Voy a llamar Voy a llamar Voy a llamar El mensaje A los servidores Practiquemos Mientras podamos Pronto entraremos Al campo de guerra ¿Qué hay municiones? Daniel pide que la ponga en el nivel fácil porfa, dice Nelson Si, ya mando el mensaje ¿A qué le disparáis, novato? Hostiles entrando al área, vigilen el cielo ¡Muertos! De nada, Vendetto, un abrazo compadre Pregunte nomas cuando necesite algún armamento Y lo que se le pueda ayudar acá, se le va a ayudar ¡Sobaros! Soldado enemigo cerca Terminó la diversión, preparémonos para el despliegue ¡Venga, cabros! ¡Vamos! ¡Vamos por la win! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Voy a celebrar en la noche algo? ¿Voy a jugar todos los días? Todos los días Voy a jugar todos los días, pero el 18 vamos a almorzar un aceite, obvio Ah, bueno Pero en la noche nada, en la noche sigo jugando Aunque sería medio tonto jugarla, pero lo voy a tener que hacer, po ¿Qué voy a hacer en la noche? No me puedo hacer nada Más que jugar Me olvida de juego eso Siendo que no me lo pensaba un poco ¿Qué estupidez? Del tipo de meterse con nosotros, ¿eso decís tú? No, la mía Mala, amigo Yo diría que fue la estudiante del tipo que se metiera con nosotros, con el Dream Team Ya, compre el armamento acá atrás, chicos, compre el armamento Bueno, Cristian, tenéis mala suerte, vamos ¿Sabéis que no había nadie ahí hace un segundo? Como que... Como que... Sí El Cristian como que bajó y justo de la nada apareció un tipo así como... Como un fantasma Yo maté al otro tipo y no me apareció en ningún punto de que había algo en cerca Era de otro equipo ese Lamento ¿Dónde cayó el armamento? ¿Abajo? Gente horrible Martín, ¿cómo está Cristian? ¿No ha pasado? Chamito está enojado Prueba, 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 no Ah, están fuera, prueba Segunda información Yo diría el nuevo 2 Unión por encima de la otra vez Bien Eh, me entiendes Ayer me jugué una partida de counter, papu Y jugué como en los viejos tiempos 43, ¿quién me mandé? En la noche No, y me decían hackers los del otro lado Yo alguna vez jugué 1.6 ¿Por 1.6 lo jugaste? Sí Pero cuando no pedí en la AR Están acá abajo mío Hay mucha gente acá abajo Oye, qué mala esta arma si no apuntáis de cerca Adelante Oh, mierda Está atrás mío, atrás mío, atrás mío Pero viene para acá Claymore colocada ¡Juame, enemigo activo! Está ahí Atacando al tirador Los refuerzos están en el camino Tomen a Claymore 1 Oh, 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 oh Cuando morí yo Están en el primer piso, Cristian, abajo Sí, abajo Tomen ese blindaje Hay dos aquí Eso mismo Qué malo Pero cómo va a pegar tanto Qué arma tiene Tenía uno ahí, Cristian Adelante lo tiene, Cristian Buena, Cristian, ¿los mataste? Un dos Un dos Órale Son buenos No O sea, no sé si son buenos Pero tienen buen armamento Los tipos Estoy con un gran Y yo, dos más caras estaba yo Puta Ah, si eran otros dos quedan Ahora hay tres ahí Contrato fallido Mejor suerte la próxima Adelante la mano Miembro del pelotón redesplegado Otro me fue a buscar, pero... Tiene una entrega de armamento Miembro del pelotón redesplegado Claymore colocada Está acá abajo Tengo paseaditos estos, pa' vos Tengo paseaditos estos, pa' vos Quieren matar, pero no están al nivel los perros Están al nivel, no hay nivela, carlatán, Nelson Tío Pancho anda por ahí, tío Pancho, mi amor Ahí escribe UAV, chicos, ahí nos vienen UAV iniciando sobrevuelo ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, no te lo que estoy del lado! Ahí ¿Cuántos son? Buenísimo lifting, buenísimo ¡Uno de tus aliados volvió al juego! UAV es Incomputible Regresamos para reabastecernos No ¡O! Está con... ¡Clecha! ¡Uh! Sí, lo comenté Necesito reconocimiento No hay niveles en la TAM, no hay niveles en la TAM El Foulet debería conseguir unos pasajes a Europa Nos viramos de este país Esta zona del globo Atrás te va uno, atrás, 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 acá, acá, acá Está subiendo la escala Uno apretó, se fue Arrancó el perro Buena matrón matando a todos ahí, papu Están peleando acá abajo Buena matrón Hay unos zombies No quiero gastar bala en zombies, chau, me voy Soy hacker, pero no les quería contar No tienes esperanza ¡Taca, taca, taca! Aquí hay movimiento ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahí está bien! Si se colda... ¡Ahí está! ¡Está marcando, mi amigo! No, no me dijo, me dijo, mi amigo Es de una, vale... Estuve en el video guardiando Necesito reconocimiento Ahí está UAB iniciando sobrevuelo UAB enemigo activo Unos de callados volvió al juego Enemigo entrando en el área Yo no veo a nadie En la puerta donde estaba armamento Ahí estaba volviendo un ángel El resurgimiento ya no estará disponible Mantente alerta Quiero el ataque aéreo aquí Están ahí dentro Están ahí dentro de la puerta Llegamos entre los mejores 25 Liquidación finalizada Los precios volvieron a la normalidad Recibi la solicitud Tiempo del pelo contra desplegado Abatido muy el frente en la cresta ¿Están acá adentro? ¡Aaah! ¡Acazar! 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 ¡Estaba con arma larga! ¡No iba a pegarle nunca a este! ¡Acazar! 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 ¡Miembro del pelo sonre desplegado! ¡Acazar! ¡Acazar! Voy de la caja, pero me van a pasar al estilo, ¿no? Yo creo que sí No ¡No! ¡Acazar! Venga, apúrate ¡Estoy empubriendo! ¡Por detrás mío! ¡Está adentro! Chicos, esperemos un poquito ¿Qué te pasó? ¿Te estoy mal? ¡No, no, no! ¡Ahí sí! Yo creo que he subido la escalera Alguien en la zona Está apagando el hack y prendiendo... ¡Hasta acá arriba, hasta acá arriba! ¡No, no, no! ¡Atacando aquí, cabrón! ¡Paquete de ayuda en la mira! ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¡Acazar! ¡Acazar! ¡Casa próxima! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Te fuiste por el lado equivocado, perro, te tenés que ir por atrás Qué pajarón, dónde se fue a meter Voy a ir a buscar a ese perro, lo voy a arrancar siete veces No, el otro tipo en vez de arrancarse hacia el lado contrario Donde le dispare, se fue al lado a favor ¡Enemigo entrando en el arco! ¡Me disparan! ¡Ah, sosito de peluche! ¡Rabio, me atrané, aguanta! ¡Vamos, perro, déjate a molestar! ¡Vamos, matrón! ¡Ondate, cabrón! ¡Vamos a morir acá! ¡Nooo! ¡Vamos a morir! ¡Vamos, matrón! ¡Vamos a morirle! Este tipo me tiene el cuchillo ahí arriba, se me quedó en su cuerpo Se lo voy a quitar ¡Y no me lo devolvió! ¡Ah, me lo robaron acá, cabrón! ¡Sólo quedan diez! Creo que vi a uno cruzando por ahí, ¿y dentro? Que cruce, porque acá lo preventamos Ahí están cruzando la casa ¡Ojos en el objetivo! ¡De la derecha me disparan! ¡De la derecha! ¡Buenísima, Ángel! ¡Abajo a nosotros! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Ataja, cabrón! ¡Uuuh, chao! ¡Cómo no se puede subir la escalera! ¡Ay, ay, ay, yo, cabrón! ¡Ataja, 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 cabrón! ¡Corran, corran! ¿Tenís máscara? ¿Tenís inyección? ¡Noooo! ¡Me atrae en la puerta! ¡No tengo cómo cruzar! ¡Esa va a llegar justo! ¡Ataja, cabrón! ¡Frente a la tirolina, está! ¡Está esperando! ¡Ataja, cabrón! ¡Ataja, cabrón! ¡Ataja, cabrón! ¡Dispárale, Ángel! ¡Dispárale! ¡Ángel, a tu izquierda! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No también inyecciones! ¡No, no! ¡Taca confirmada! ¡Vámonos! Igual estuvo bueno en la partida. Segundo lugar, está bien, está bien, está bien. Quedamos ya atrás. Nos quedamos mucho. Nos quedamos mucho rato en la zona. Sí, no tenía mucho que hacer por las inyecciones que tenían. Es que nos abatieron, por eso... Nos abatieron, por eso quedamos muy atrás. Nos abatieron, por eso quedamos muy atrás. Como siempre, pasadita, gracias Carlos. Se desmayó, pero no está mal, tranquilo, dice el Nelson. Ah, por mí, por el... El tío voy a comer empana. Por salvar al equipo, dice el Nelson. Ya, pero Nelson no lo quería decir de esa manera, viste. ¿Por qué, por qué? Se ríe. Sálvate solo, dice el Nelson. Ay, Dios mío. Buenas, Javier Hernández, ¿cómo está ahí? Ay, Dios mío. ¿Qué pasa ahí? Te pasas, te pasas. Sálvate solo. Todo abatido. Todo abatido. Y ahí agarrando zona al otro lado, ¿eh? Como rey. No. Mejor morir por los compañeros. Está bien. Está bien, está bien. Oye, ¿no tiramos la partida? ¿Qué onda? ¿Qué, señor? O sale de aquí. Y con ese nombre, chao. Más encima. Intruso, se mete ahí. Él lo conoce, el cabre. Se mete ahí. Intruso, intruso. El Nelson. Yo no me devuelvo revivir a Daniel, dice el Nelson. Cuando juegan juntos, no. No, si el Daniel cuenta. ¿Por qué el Daniel ya no juega contigo? ¿Qué pasó? El Nelson no jugaba. ¿Jugaron al principio? Sí, jugábamos. No, porque dice que lo retó mucho. ¿Lo retáis mucho? No, creo que tú retas a la gente. Cuenta. Yo no me di cuenta, mon. Yo no me di cuenta. Plagueate. Cuenta. Pasa la plata. El clicker se las tiene guardadas todas al Daniel. Todas grabadas. Es la gente envidiosa, mon. ¡Ah! Sí, caneta. Rencorosa. También. Es la gente rencorosa que yo no. Yo vivo el día a día y se me olvida todo después. Y al vampiro. Vampiro, no te voy a reventar las patas. Zero kill. No, ese no. Es que se molesta todo el día. La venganza con el vampiro. Entre los dos, ¿cuál sea más duro? El vampiro. El vampiro está muteado. No me escucha ni lo escucha. Se tiene muteado más encima. Mira, hasta el punto que llegaron a mutearse. Juegos juntos y se mutean. Yo tengo el micrófono y todo, pero él me tiene muteado. No sé, no lo puedo escuchar. Esperando despliegue. Aprovechemos para prepararnos. Enemigo entrando en el área. H间me nada hamas... Están disparando. ¡Me disparan! Se están disparando. Bueno, bueno. se acabó la práctica mira el mapa pues así dice sígueme sígueme pásame pásame la plata hasta así todo el rato mira te brillamos compadre mira el mapa dice mira como orientarse le costaba orientarse en el mapa al comienzo ahí lo retaba ahí más encima lo le enseñaba y lo retaba ahí pero mira el mapa oye qué onda qué pasó apreté el que hice yo no hice eso no apreté nada se me bajó todo el juego tengo un hacker aquí metido en el computador bueno ah se me fue el audio del juego o no para tu equipo atención a la zona segura volverán me alegra que estés de nuestro lado que ven 50 sigamos con la misión bájale me quieren rojar aquí entra momento por ser parte entra esta arma la nikita está muy buena papu los reviento la del piso está espectacular fui yo le mando un virus dice el nelson oh hacker está acá conmigo sale de aquí papá frita sale de acá papá frita el cristianite se fue contra los cuatro del tiro no más no me lo perdí de suerte ataque de precisión fallido falta tuyo están acá adentro así que un diablo le llegó en el la cabeza justo le disparan para de otro lado encima ah si hijo está chisme及ando esta en una ventana está disparando allá atrás yo los mato con cuchillo pero yo los mato con cuchillo estos cabros voy a matar al tercero con cuchillo tenia harta plata el loco soldado enemigo cerca miembro del pelosón de desplegado enemigo activo en casa estaba amenaza eliminada armamento lo tirais esta bien esta tan fácil matando con cuchillo esta tan fácil matando con cuchillo maté a 4 con cuchillo maté a 4 seguidos con cuchillo que clase de player son estos gracias por el clip carlos paquete de ayuda en la mira regresamos a la primera linea ven por esto no tengo sentido me robé el armamento no tengo miedo no tengo miedo no tengo miedo tiene una entrega de armamento tenia en la pieza cuidado uno de los aliados se volvió al fuego el gas avanza nueva zona segura localizada la caída hay que detenerlos que pasa cristian talento de adelante me pegaron de adelante de más allá de las carpas están de las carpas disparando que baja por que no disparan de allá abajo cristian esconde debajo de una piedra mi amor el sobrino igual mata así que el vampiro también con cuchillo pero en caldera dice que no le gusta mandarles con cuchillo en estos mapas tan chicos hay gente ahí está clavo tuyo cristian remátalo remátalo el equipo enemigo rastrea con la caja te cosí este pavo el pedazo de headshot que te voy a pegar a la miércoles está acá arriba un tonelado que buena la ventaja que agarre porque me diga si me están apuntando los otros quedan 40 personas con vida chicos vamos por las 30 kills cada uno vamos el gas está avanzando y 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 adelante mío acá crucen, crucen, crucen y se ve el tipo no me lo marca, no le pego y y y y y y y y y gracias mi amor te quiero te amo chacho gritar te amo chacho gritar hola leyenda como va todo, saludos car Sepulveda como estamos mi amor que buena win chicos, que buena win que buena win que buena win bien aquí estamos Oscar dándole duro al warzone un chico gritó te amo chacho dijo ahora saqué el micrófono no lo puedo escuchar lo que acaba de hacer el chacho dice el gracias 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 chicos gracias 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 creo que maté como a 10 nomás eso sí pero bueno algo se hizo algo se hizo creo que maté como a 10 nomás o 7 a ver voy a ver cuántas maté porque no me acuerdo un abrazo chacho buena luis cómo está señor camilo soto ah 23 no más 23 ah ya estamos bueno estamos bien algo se hizo esta partida con sacrificio el 23 el 23 el 23 jordan 23 buena partida buena 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 chicos bueno bien chicos demasiado rápido qué subfusil te recomiendo depende de cómo te juegues porque el que está bueno es la ppch del vanguard y la otra que yo ocupo por ejemplo la arma guerra porque la arma guerra te va desarrollando como más habilidad la otra no tanto porque dispara de cadera nomás en cambio con la arma guerra tenés que apuntar y disparar la otra solamente dispara ahí un grande chacho buenas Gustavo Quintero y el Gustavo Quintero me cuenteó todo un mes me dijo no voy a ir a Valparaíso a correr y no sé qué cosa y bla 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 y bla 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 voy a ir con mi señora para sacar una fotito ahí con la nati no sé qué cosa y la cosa es que viene a Valparaíso y dijo que no pudo cruzar de Valparaíso a Viña Cristian eso me dijo que no pudo cruzar de Valparaíso a Viña mira la excusa la barricada la barricada ese día había la barricada había guerra como se llama guerra civil y toda la cuestión ahí en Viña Valparaíso me cuenteó de lo lindo se hubiera venido por recreo por último anotado máquina dale dale eso bueno ya ti si se puede pasar una mitad estoy sin la cámara pero fue por pasó a esa hora como a las 6 y media ¿sí es? de Valparaíso a Viña ahí te quedé a la escoba el peaje el peaje el peaje sí no me cuenteó y no me voy a sacarse la foto ¿cómo? no pero es que a lo mejor fue pasó de Valparaíso a Viña a esa hora como 6 y media 7 sí po si a esa hora fue po a esa hora fue ahí está la escoba sí por recreo claro antes sí po pero es que él desde Santiago no cacha esa parte no 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 porque hay que meterse ahí justo a la estación de recreo para arriba y subir por el estadio español y tenía una orquesta arriba y que hay por ahí ¿el estadio español? dale Gustavo, tranqui, tranqui yo quería bromita nomás otra vez vino un cabrón en verano en verano fue po el chico vino con con la familia entera vino a sacar unas fotos con los hijos y la señora y la suegra imagínate con la suegra estaba en la playa y dijo ya voy a subir al tiro me voy a sacar una fotito chico de gendarme y se vino se pegó el pique hasta donde mi suegra yo estaba trabajando hace tiempo donde la suegra pero el Gustavo pudo la boca nomás hubo un mes avisando ahí que va a venir no sé qué cosa y se lo come un taco nomás no el matrón fue de Iquique el matrón vino de Iquica sí po de Iquique de hecho el matrón no venía a Viña solamente pasó para sacarse la foto iba para para el sur le envió el helicóptero al Nelson le envió el helicóptero al Nelson y se vino no ni me abrazó ni me abrazó yo quería que me abrazara ni me abrazó yo estaba con el virus estábamos con el virus estaban acá la naí con el Agustín estaba justo en cuarentena una vez que te decía charcho quiero tocar entonces sácate la ropa fue súper frío fue súper frío me dijo no te acerques fíjate ya conchete es fijoso fue la persona con la que me junté más fría de todas Tanto en el mar en el cuadro son más frasas fortalece que descenso volverán siempre que permanezcan con cintas consigan puntos para que vuelvan más rápido si te fue mira el mapa 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 ¿Cuántos tienen ustedes? ¿Qué son los MS? El lag ¿Solamente latencia o...? El gringo no Latencia Lag, latencia, MS Tenemos que matar al primero para saber si el gringo es brazuca No, pero debe ser gringo este servidor Como servidor antes Están acostumbrados a enfrentarme a estos gringos Pisi pisi Danati casi me pega dice el Gustavo Me imagino Por eso lo vino entonces Ahí está No, Danati quería chocarse la foto ¡Ah, ya! Quiero un chopa ¡Volveré! ¡Regresaré! ¡Chon! ¡Ah, es que tenéis para comprar armamento! ¡Dale, voy! ¿Dónde lo compro? ¡Mira el mapa te va a decir! ¡Cámonos! 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 ¡Tranquilo cabros! ¡El chacho está comiendo! ¡Espérenlo porfa! ¡Estaba comiendo una empanadita, Nelson! ¡Una empanadita chancasa! ¡Mira! ¡Mira! Me agarré una pala Me agarré una pala Me caí de relajo Buenas, Hugo, gracias por las 50 estrellitas, compadre Es que bueno que llegan armamento cerca y llegan 20 minutos. ¡Auncazo está muy cerca! Está super cortado, estoy jugando por jugar esta partida porque ya no la quiero tirar para atrás Tengo contacto Ataque aéreo de posición aliado en camino, cuidado Quema a un tipo, a los bondos Se ha batido uno ¿Dónde? ¿Dónde marca? Yo te lo voy a arrematar Oh, está acá, está acá, está acá Está acá, está acá Acá, está acá, está acá Acá, la batiste, ¿Ves que es acá adentro? Si, por ahí Ataque aéreo de posición aliado, tengan cuidado Los refuerzos están encarados Me guirieron Está disparando de frente ¿Vas? A ver, está el auto por ahí arriba hace un botito La zona, cuidado Arranca, arranca, arranca Comisiento Buenas Cammy, ¿Cómo está ahí? Enfregate armamento en camino Ahí está, la zona me va a matar Lo sacaron en el renacimiento por unos días No sé hasta cuándo No sé hasta cuándo Es que le estaba yendo muy bien con el mapa Lo sacaron por eso El tipo que está a cargo de cambiar los mapas No tiene idea de los huevos este perro Está acá adelante mío ¿De dónde? ¿De dónde? Hay una mala, de hecho cuidado Cuidado Es una prueba Hasta atrás Un rango Hasta atrás Fija Fija Si, me soltó Aferta el Max No Sálvame No Me poneslo, chico El DL ha encerrado ya No importa, no importa, chicos Mejor porque el mapa está relagueado Mejor, mejor ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buena partida, cabrón Buena partida, cabrón Llevamos una win Cami Una win que costó mucho Mucho Mira, pero es que la semana Al final sale la... ¿La beta o no? ¿Sí? ¿Del modo en Warfare o no? ¿Eh? Pero ese es el modo campaña Pero eso no, ¿en la beta puede ser directamente el...? ¿O en la beta? Tiene acceso anticipado a la beta abierta A partir del 22 de septiembre ¡Oh, qué buena! Lo voy a comprar ¿No es que hay costa de streamer en Miami? ¿Dónde? En Los Ángeles Ah, ¿se van a ir a juntar a Los Ángeles? ¿Esa es la que va el Tyson? Sí, por Sí, por Ah, sí Baila a mil, parece que no Ah, yo también voy Con mil, Ray Y a... No quiero servir los vasos, las bebidas, todo lo que... ¿Invitaron a ellos o invitaron? No van nomás, los invitaron po Ah, sí, los invitaron porque el Tyson subió una foto El Nelson dice lo bueno que el Ángel le dijo al chacho aquí El chacho fue, miró, le robó el arma y se fue Y no es chiste, no es chiste, es exactamente eso La cara de... 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 Había una cara en el piso, pero la de las Ángeles eran del tipo, parece o no? No, yo estaba a otro lado, se le había tirado una a ellos Chilo Nos matamos mucho pero nos reímos Si, pues nos reímos y nos faltaron Nos matamos mucho También Se dijo, nos matamos mucho pero nos reímos Esperando despliegue, aprovechemos para prepararnos Y mi guardaespaldas, el chamito, ¿dónde anda? Estudiando, ¿vuelo estudiando? ¿Fueras pruebas, dijeron? No, si, no, si, tome 3 el miércoles Oh, Adrián Inlan, uuuu Te mamaste, Adrián Rocha Ah, buena Gracias Adriancito, muchísimas gracias compadre Por esas 1200 estrellas al loco Muchísimas gracias mi amor Bueno Va a tener un delfín de mascota Papu Vamos a actualizar el tiro al Adrián Segundo lugar, top donador Gracias compadre, gracias ¿Segundo? ¿Tercero? Ahí me motivaste para estar hasta las 12 de la noche ahí sin pena Gracias mi amor ¿Sin qué? Sin penas ¿Qué? No, 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 no Estoy haciendo una... Me queda la última, me queda la última. ¿De qué se ríe el Nelson de lo que dijo el Daniel? ¿Daniel? Sin pena dijiste. Ah. ¿Es lo que hay? Ahí está escondido ese otro. Estamos juntando firma acá en la comunidad para que... Para llevárselo a la señora al Daniel y lo deje jugar hasta la una desde ahora. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. No está cortado. No. Me está matando mucho así. Yo creo que sí. El helicóptero se quedó ahí. Puede ser él. El tipo. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Saludos Matías Quintero. Estabas comiendo la empanada y tu mano disparaba solo. Ah, porque estaba disparando. El tipo agarré el mouse. Mientras él masticaba. Buena, buena speaker. Cami Muñoz. ¿Quién es ese tipo tan guapo? El tiempo de preparación terminó. Hora de la batalla. Parece un Saiyajin. Un Saiyajin. Vamos. Vamos. ¿Te creo? ¿Puedo ir mal? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Resurgimiento! ¡Muy bien, soldado! ¡Marca un punto de descenso para tu equipo! ¡Atención! ¡Casa acercándose! ¡Vamos! 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 ¡Volverán siempre que permanezcan con vida! ¡Consiganme juntos para que vuelvan más rápido! ¡Ojo! ¡Vamos! 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 ¡Buenas elecciones! Sí Uno de tus aliados... Mortrió al juez. No pre providing a mementa. ¡Volve! ¡Vegó! ¡Y no se creen! ¡Vamos! ¡Miembro del Pelotondre desplegado! ¡Vámole! ¡Entra nuestra caos! ¡Dios Dios! Hoy me será un bolso como amarillo ¿Qué? Me será un bolso de tarde para amarillo ¡Vamos! ¡Mascaritas! ¡No! ¿Por qué era la mochila? ¡Nuestro inhibidor de radar está en línea! ¡Mierda! ¡Bajo fuego intenso! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Qué. ¡Para la pierna! arriba ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién? Ahí está, todo es de la mano Ataque aéreo de precisión enemigo, atentos Ataque aéreo de precisión enemigo Atención, atentos Caja de suministros lista para recolectarse UAB enemigo activo Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado Los refuerzos están en camino Este es el objetivo de ataque aéreo Ataque aéreo de precisión enemigo, atentos ¿He cortado, Ángel? No Yo tengo 62 MS Sí, traiga, toma Pensé que había matado, me había matado súper el cuerpo Necesito reconocimiento UAB iniciando sobrevuelo Hostiles entrando al área En arriba Ataque aéreo de precisión enemigo ¡Es una vaca! Ataque aéreo de precisión enemigo Tiene una entrega de armamento UAB es incombustible Recapaculado de la regla ¡Vale! ¡Uuuh! ¡La puta! ¡Me disparan! ¡Una vaca! Perdón, matrón, te amo mucho ¿Por qué lleva así? No, no, no Los mercenarios tienen una ¡Ah, te levantaron para rescatar! Sí, porque pensé Es que no caché que era tuyo Porque yo no estaba al lado de ustedes Y un tipo que cayó Y después cuando dijiste Ojalá muera Y ahí como que Junté todos los... ¿De dónde? Arriba, arriba, hacia acá Ahí está, mira Acabo de ver uno al lado mío ¿Cómo disparas el loco? ¡La venganza está! Está al lado de la carpa Está ahí, mira ¡Miembro del perro joven desplegado! Matido ¡Disparo perfecto! ¡Jala la boca, manito! ¡Estamos apuntados igual! Sí, está raro, ¿cierto? ¡Gracias Diego Paolo por las 75 estrellas, compadre! ¡Muchísimas gracias! ¡Me disparan desde atrás! ¡Me apuntan desde atrás! ¡Ataque de precisión acá! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me llevó! ¡Me llevó! ¡Los peos están arriba de nosotros! ¡Oh! ¡Y nos tiraron un ataque de precisión! ¡Están arriba! ¡Uy! ¡Estaban aquí los moriocos! ¡Estaban acá todos! ¡¿Gracias Diego Paolo! Está lleno de gente esta burjería ¡No tan bueno! ¡Habatío! ¡Buenísimo Ángel! no hay municiones 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 como héroe estamos en la zona segura están los cuatro ahí cuatro muertos los agua tira a los cuatro no hay municiones los están disparando los están disparando no hay municiones buen trabajo los refuerzos están en camino cuida la caja 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 una pieza una pieza una pieza a la derecha acá la de arriba es la típica pieza que siempre se me queda en esta ¿ese era? estaba ¿el tipo murió? ¿murió todo el equipo? eso se me gustó no veo a ver si se va el equipo o no bueno voy a caer por sus cosas murieron 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 ahí está la caja el chico sirve a ver necesito reconocimiento mira en la casa acá tenemos gente pero no están abajo en el subterráneo vamos por abajo por el lado lo agarramos por el lado abajo yo no 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 después gracias Nicolás por la 50 si te la dejo Diego avíseme acuérdeme eso así cuando termine la partida después de que ganemos me avise ahí el gas avanza nueva zona segura localizada oye contigo Cristian soy tu ángel guardián perro no está acá está el perro ese está sin placas sin placas no ya no vuelvo ya oye no vuelvo ya oye no vuelvo ya si te paso toma ahí te deje mueve 5 chico paramos si tenemos que ir tomando posición ya chicos vamos el bounty está delante de nosotros y la zona está cerrando en contra tenemos que empezar a tomar el borde de un lado están disparando tiene un placa 1 de un lado de un lado de un lado de un lado que fuiste tan rápido de un lado abatió uno ahí en el carro pero no sé si se va a revivir vienen en el aire los compañeros están ahí arriba acaban de revivir uno ahí abajo en el el un tiempo de contrato agotado perdimos el objetivo tengo contacto hay ahí ah quí idiota me maté me maté chicos Me maté y no tengo... No, olvido, olvido, ¿no? ¿Está hecho? Sí, sí, vuelvo, vuelvo. O sea, ya salí del problema. A lo mal que te dé una cajita de inyecciones. Empiecen a tomar bordes, chicos. Ataque aéreo de... Ataque aéreo de precisión en... Aquí, Fenix 3, ataque en camino. No volverás. Me apuntan desde atrás, por la creche. Acá arriba, la escalera, Ángel. La escalera del... Me quedan dos. Sí, me esté andando. ¡Ah, qué paja! Hay uno. Está ahí al fondo, está ahí al fondo. ¿Lo viste, Ángel? Está cruzando ahí, vaquito ahí. ¡Qué movimiento! Ahí está. Vamos a hacer la mata ahí. Suyo. ¡Buenísimo! ¡Remátalo! ¡Vamos, remátalo! ¡Te quiero ver! Buena. Buena... Buena, chicos. Buena, buena. 8, bájala, es que lo quito Y el Cristian cuánto mató? Mataste al último? No No, el ángel decía, el mató al último Pasa de repente eso Que como al final te empecé a inyectar Y el Cristian cuántos mató? 3? Ojito, también hay que mostrar cuando el Cristian no mata Menos de uno También hay que mostrar cuando mata 3 Ojito, ojito, y el matrón 4 Ojito, ojito, ojito ¿Y daño? Ah, yo maté 20, no me di ni cuenta No, pues yo no quería ni nombrarlo Axelinho, ¿qué pasa perro? ¿Queréis pelear? ¿Queréis pelear perrito? No, hermano, lo que pasa es que es lindo 20, dile 25 a ti 25 a ti Mira con la que saliste, chico Bueno, chacho ¿Qué arma estáis ocupando? Bendiciones, estoy ocupando La car del Vanguard Y la arma guerra Se las voy a mostrar, chicos Por si le quieren sacar el pantallazo Y las quieren ocupar Miren, ahí está Ahí les dejo la del Vanguard La car El matrón se cayó Las estrellitas de la suerte Sí, Adrián, gracias compadre Ahí motivado Obvio, obvio Usted sabe, vos pa' pupi Motivadísimo No podemos decepcionar Está buscando conexión Ahí está la car Se las dejo Y ahora les voy a mostrar Oye Y ahí les dejo la La arma guerra Esta es la de Olángel Esta es la de Olángel Ojito Esta es la que participó En el torneo mundial El Ángel Ahí está Ahí está Ahora les dejo Sáquenle el pantallazo, chicos Y esperamos ahí Que se metan Matrón Me he hecho avertir el audífono Me suena crrrr La izquierda Por la que me da rabia Por la cresta Yo creo que me lo botó Ese perro chico Que andaba en la casa Perro Sí, me tinca Que me lo botó Y la Lain se hizo la lesa No Vengo el tiro Dale, dale Vamos a compartir el directo En la página Porque los chicos No se están metiendo Uy No sé qué pasa Ya no he compartido Vamos a compartir Oye, las micros Están robando acá en Viña Como locos Acaban de publicar En una En una feria De las pulgas De Nuburora En Aguasanta Yo creo que falta Más manos duras Las leyes nomás Y que paren el deseo Porque los tipos Saben que si roban O que si hacen algo Van a salir al tiempo Y no les importa No da lo mismo Porque saben que salen rápido Pero si fuera más dura La cuestión Lo pensarían Antes de hacer La embarra El problema Encima ni siquiera Es que te roben Imagínate Alguien reacciona Para defenderse Lo terminan matando Sí, po Y está bien Todo tu derecho De no querer entregar Tus cosas Si te costaron Sobre todo La otra vez que pasó Eso en Valparaíso Que fue re triste Que el papá Por ayudar al hijo Porque no le robaran El celular Lo apuñalaron Y lo mataron Al papá Imagínate Y el hijo Vio toda esa cuestión Un cabro joven No sé Adolescente ¿Puede ser? ¿Puede ser? Comparte algo Vale Ahí voy a compartir Yo ahora el directo En el Bien El vampiro Compartiendo un Warzone Latinoamérica Eso Saludos a mi brother Saludos a Gabriel ¿Cómo estás señor? Siguiendo con este filtro Que me siento raro Después de haberme afeitado ¿Dónde está el directo? Ahí lo encontré ¿El Facebook Watch Es el mismo Que el Facebook ¿O no? ¿Cómo? ¿El Facebook? Sí Es la aplicación Para la televisión Lo que pasa Que estaba buscando El directo acá Y no me aparece El tuyo Me aparecen videos ¿La tele? A mí se va a aparecer Busca lo en vivo Busca lo en vivo Busca lo en vivo Busca lo en vivo Pero me aparecieron Todos los otros El mirror El phone Y lo configuraste Con el Lo asociaste a tu Facebook Eh No No le instalaba Ah Pero buscalo en vivo Aparece En vivo Colga y chancho Y aparece Astilo Esto ya Era como La una y media ¿No? Y he dormido Con la tele Prendía ¿Con la tele Prendía? Te vamos a ver Ay, evidente Con la orgulla Gracias Gracias por decir Que el directo da sueño Gracias Te pasaste Cristian A ver Revisemos nuestras armas Aún tenemos Hola ¿Y tu compadre Locran ¿No ha pasado? No sé No lo viste 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 Así Estaba inquietando De la skin Algo Poca Demasiada De la No Porque yo no sabía Que era tuya Después cuando dijiste eso Gache Dije Ah, del matrón Pero la decisión ya estaba hecha De esperar a que se reviviera Entonces ¿Pero el ladrón que robaba el ladrón? Eso, eso sí No, y ante A mí me robó una A mí me robó una En la anterior No Sí, pues me robaste una Mentira Se había disparado Ya había disparado Yo te vi que esperaste Que se parara Si, no, 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 no Yo calculo todo ahí Yo tengo el timing Yo tengo el timing Te había metido en la pieza Hace cinco segundos Te había metido en la misma pieza Viendo al tipo ahí en el piso No más entrenamiento Ya me lo imaginé Llegó el momento de la verdad Buenas, Juano Yo no hago esas cosas Yo no hago esas cosas Dice el matrón Estoy aprendiendo Más costumbre Gracias Nicolás por compartir Sale un video tuyo con Dice Éxitos tropicales rancheros ¿En serio? Miren Con la leyenda de Tirena Con Cool Carrera Hay como un video No sé si lo viste ¿En serio? ¿En Cool Carrera? ¿Qué sale ahí? ¿Qué sale haciendo? Sale Hay un video como el YouTube Sale como tu cara Así como No lo había cachado ¿Y dónde está en YouTube? ¿En Facebook? ¿En Facebook? ¿Qué raro? ¿Quién le subió esa cuestión? ¿En juego la recompensa activo? ¿Dérribalo? ¿Y qué sale? ¿Sale en julgada? Chivo ¿What the fuck? ¿Quién le subió? ¿A lo mejor algún chico que sigue la regla? ¿Tienes mil? ¿Te imagináis? ¿Tienes mil reacciones? No, la otra tiene ¿Qué tan viejo? ¿Tenía una con Diembel? ¿Reproducción? ¿La tiene? Sí ¿Tiene una con Diembel? ¿Ven a Matrón? Y tiene como mil y tantos like La de las que cerramos unos tipos En la isla ¿Esa es o no? Mira La victoria de la noche Ah, no Hay otra que tiene más todavía entonces La del La que tiene más reacciones Una que dice ¿Cómo ganar una partida en Warzone? No, anticipar la zona Algo así No me acuerdo Ah, pero esa es la isla La isla esa Esa es la que tiene como más Esa polera Es legendaria Buena suerte Sí Cuando hay una vez La compró en la ropa americana Y la trajo Oh, se pegó esta muestra Sí, se pegó el fuego Ah, bueno Me va a botar esta Esa es mi mejor partida ¿La tiró para atrás no? Sí, ya ganando Sí, ya ganando todo Oye, justo saqué el armamento De mierda Gracias por compartir, Cami No, lo tiró el juego Ya la tiró para atrás La tiró para atrás Bueno, la tiró sola para atrás Lo tiró atrás Ya me estoy cargando de nuevo Sí, ahí está cargando el lobby Qué mala suerte Salís con el Oscar Sepúlveda El Kur Y el Chin Chin ¿Y quién lo subió? ¿No sale el nombre como de la persona que lo publicó? Compártelo, compártelo Es como un video de esta noche Así como va a jugar Chacho con ellos Ah, es una imagen Hace diez meses se subió A ver, compártelo A ver Ah, es que está en la tele Ah Esta noche va a jugar A lo mejor es como una foto, ¿no, Ángel? No, un video Un video, qué raro Estábamos ahí en Verdance ¿En Verdance? Ah, te hace careta de tiempo entonces Sí, fue la primera vez que jugamos con el Kurdi O sea, con el Oscar y con el Kurdi Estábamos en Verdance Ya me acuerdo Y en una nos mataron a todos en el edificio Y justo el Kurdi venía de vuelta Y nos revivió a los tres, parece Algo así fue Y ganábamos una partida ese día Pero fue con el Oscar Ahí parece que ese es el que sube el video Dice Duck Ah, sí El Duck Era un cabrón que hacía como ediciones Que me mandaba de repente por interno Pero ahí estáis jugando con ellos, pues Con el Kurdi Y la grabó y la subió, ¿en serio? ¿Y cuánto me gustaste en el video? 800, parece ¿Qué? ¿Cómo se llama, buscando? El hombre del Kurdi Está bueno ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título del video? 800 me gusta, ¿en serio? A ver Se llama Chacho y Kurdi ¿Algo así? Chacho es la leyenda chilena Dice Duck Ahí sí o red Kurt Carrera Y su jugada Se llama Dark Así con Dark No, Dark D-A-G Dark Ahí está Sí, si el Dark de Azoriev subía video en su página Y tiene una letra amarilla O como un caballo con letra amarilla Sí Y él hace videos de música Sí, porque él edita videos a tipos que se dedican a la música Pero dice Pero dice éxitos tropicales rancheros, ¿cachai? Sí, po Si él hace de esas ediciones, po Seguía la página hace rato ese cabro y subía de repente cosas, pero A ver, voy a buscarlo Hay uno que dice Volvemos a esta vez con momentos divertidos de Chacho Eso también, no lo había cachado Sí, pero fue bien Ah, verdad Yo creo que sí, eh ¿Y sale las treinta y cinco kills? ¿También la subió hace... Tiene... ...semana? Tiene... ...1.600 reproducciones Oye, pero viste... Tiene la... ...la treinta y cinco baja Y eso fue hace poco, po ¿Qué onda este... ¿Tiene el mismo que te hizo? ¿No es el mismo que te hizo? ¿Señó las treinta y cinco? Sí, pues el mismo Ah, ya, pues sí, en el directo mismo te dijo que iba a hacer un video No, no, él no me dijo eso Él lo hizo a solo nomás, el de las 35 baja Qué raro, trato de bajar y no me deja Como que él se queda pegado Me lo voy a dejar guardado ahí la página de este loco A ver Más calidad, eso sí Sí, eso, por eso no lo subía Era cuando los matáis Cuando los tiráis en el auto, cuando nos tiráis en el... Ah, sí, sí, sí Cuando nos tiraba ahí, nos tiraba a todos Me tiré a todos en algún momento Al track, al track una vez lo tiré con el de un auto ¿Cuál era la zona? Gracias a Cristian Gómez por esas 50 estrellitas, mi amor Muchísimas gracias, bebé Gracias, compadre Buenas noches, leyenda Vamos por esas 1000 wins Gracias, compita Saludos, David Molina Saludos, Silvio Tenemos que llegar a las 1000 Si además llegamos pronto Faltan como 40 y... Cristian Gómez, varias gracias por las 500 estrellitas en apoyo Escogieron bien el bando Buena elección Atentos, hay un equipo hostil rastreando nuestra ubicación Los esfuerzos de margen camino El chinchin Ah, servió el cortado de nuevo por la cresta Este mapa nadie lo quiere jugar Podríamos ir a jugar un BR ¿Qué es eso, bebé? ¿Cómo? Hola, Guillermo 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 Está solo Dale, eh Voy a ver si me puedo meter ahí Ahí otro, son 3 Ah, se viraron los pavulis Ahí está esperando uno Ahí está esperando uno ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lo veo? ¿No cacho? ¿Dónde lo veo? Ahí, por ahí, al lado tuyo No está ahí, no para Fuera, corre, no puedo Acá están Uh, me dejó para embarrar el ataque de precisión Oh, como saltó Ay, el lag me hizo problema Nada de vida lo dejé Este lobby está para sacar récord, chicos Por si acaso, récord mundial Sí, está facilito Bueno, Marco, Antonio Cuando nos tira a los servidores gringos Nos tira como que fuéramos novatos, por eso Ocupan esa cuestión de VPN Nos tira a otra región Entramos como que fuéramos KD muy bajo El problema es que nos tira a todos lagueados ¿Qué? Miembro del pelo más desplegado Nos tira la impec ahí con CMS Uhhh Vamos, chicos, quiero que saquen sus récords Vamos Vamos Estamos quedando a la segura ¡Venieron! Me atacan Me atacan Miembro del pelo más desplegado Y ahí me robó el kill el perro Ah, no, ahí está, ahí está Sí, me la robó Gracias a Marco Antonio, Guillermo Gracias por seguir siendo colaborador del Guillermo gracias a Marco Antonio tambien tiene una entrega de armamento es que el server de mierda lo comí a rabia no, es que pasa muy bien no, no, no perro todo laggeado de 109 meses que lindo que lindo perro de 133 meses que bonito perro que bonito oh, de donde identificación positiva del objetivo hagamos esto rapido ayuda hay que generar mas rabia que el lagge bueno matalo 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 con bloco caliente me puede pegar el tripazo por el lagge me lo ha regalado el tipo bueno que es un bot si, gracias bota Cristian, márcalo, márcalo la trambienta no, no, este tipo me bajó no deja ver si no esta rio esta rio esta rio ahora confirmada me la vi UAV enemigo activo no no me siento uno de tus aliados volvió al juego me ha cortado que la grieta este tipo no se curó de la nada que pasa actions tu te acordiste del sol donde me bajaron? la misma Digo, está donde mismo ¿Cómo estáis, Nicolás? La barba me afeite Una de fragmentación Afeite Uno Uno ¿Qué está el ángel? A ver Está lleno por todo el lado No Cuidado, bien Se me reventan los pies Estoy, estoy safe, Cristian Estoy safe, estoy safe No, estoy muy cortado Saludos a Mr. Gino, ¿cómo está, señor? Está acá, está acá Oh, pero mira A ver cómo me vio él Creo que estamos todos lagueados Está lo que lindo, está lagueado en sus servidores Qué rabia Hay que estar detrás tuyo por ahí Mira, logro, me sacó un clip de cuando me reventé los pies Se amamó Ah, pero no hay que manas Pero no hay que manas Oh, yo juraba que era un bot Localizamos una caja de suministros a asegurar la posición Estamos en la zona segura Abajo hay dos tipos Vale, vale Tres Está gustando pero que me hago Los refuerzos están en camino Ah, buena Caja sobre caja Viene una entrega de armamento Ganamos, chicos Vamos, vamos, vamos Confianza, bebés Chico, chico Necesito apoyo acá Ahí tengo todo Tengo todo Chico, ánimo Yo sé ¡Aquí está! Me tenía para revir al carrito de al lado Hay uno más atrás ¡Me bajaron! ¡Me bajaron! ¡Matron! ¡Ayúbalos chicos! ¡Acá está! ¡Acá está conmigo! ¿Quién revivió? ¡El matron! ¡Ah! ¡El matron me fue a revivir! Y yo pensando que ahí he dejado agotados a los chicos, ¿no? Es hora de cubrir nuestras cuentas Un equipo enemigo no está aquí Buena, buena, buena Ojo, están arriba, hay que subirlo Me mataron ¿Por qué me mataron a mí? Si alguien tome eso Ahí está mi armamento UAB ¿Habrá Christian contigo? Ah, no, está en el primero Está abajo en el subterráneo, el tipo va a morir ese Está cazando al... ¡Soldado enemigo cerca! Si Pero qué tonto el tipo que va atrapado abajo ¡Contacto! ¡Se acerca el gas! ¡Vamos a la zona chicos! ¡Asegúren! ¡Vamos a la zona chicos! ¡Asegúren! Habían unos chilenos también acá en el juego ¡Vamos a la zona seguro! ¡Vamos a la zona! Sí, chicos, cierrale, cierrale ¡Vamos a la zona! Ah, tenia, le estaban indicando. Ah, que paja. Tiene ese naranja, que le he dicho a donde la pude. Nooo. Déjame, déjame, nooo. ¿Tienen inyecciones, Ángel? No, 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 andaron. Tengo acá para aguantar un rato. Tengo galetas de inyecciones, muchas. Y tengo dos cajas de... Miren entre ellos nomás. Tengo galetas de inyecciones, vamos a quedar acá a vivir. No lo mataste, me mataste. Nooo. Pero que paja quedaba para mi lado, nooo. ¿Y quedaba uno solo? Quedaban dos. Tres, tres creo. Pucha, que mala suerte, quedaba toda la zona a mi lado. Estaba pensando en la... No, ni siquiera me miré en el mínimo. Ya vamos, pero igual estaba muy laggeado todo. Estaba más pegado que laggeado. Estaba robada acá con la intención de que estés. Sí, estaba viendo el tema del tiempo que ayer como me mató en una que estuve fuera de la zona. Ayer, antes de ayer. Entro y veo a la gran matrón, díselo. Sí, pero que estoy laggeado. Estaba el servidor laggeado. Me reventé los pies por laggeo, ¿no? Porque no va a abrir para acá. Se me cayó un botón. Se cayó, sí. Ahí va a volver el... ¿Cállate? Sí, ahí volvió, po. Si sacó el clip, te dije, po. Ni me escuchaste, viejo. Te dije, eh... Llegó y sacó un clip del... De que me reventé los pies. Se la quiere la de pata. Canalla. Ahí apareció, ahí apareció. Ahora que me aparezcan... Disponibles... No, Matrón, la gente se desespera. Sí, es la empresa, ahora me voy a decir el cual estoy. Entré. Ya vamos, le tiro Suéltalo porque no me ha tirado Eso, eso Espera Marcelo, Matus Esperame un poquito chicos Revisemos nuestras armas y equipo Aún tenemos tiempo Soldado enemigo cerca Lanzando una de fragmentación Soldado enemigo cerca Enemigo entrando en el área Se acabó la práctica Empieza el combate de verdad Ahí teníamos Cristian Si ¿Tiene que contar? No, te dijeron un servicio traslado ¿Alguna maldad? ¿Alguna maldad te tiene que contar? Resurgimiento No, le pedí que me llamara Elige un punto de descenso Ahora sí, con la atrás Ah, no te llamo nunca Ah, nos tocó el servidor chileno Por fin, vamos chicos, lo ganamos Objetivo de la recompensa activo Ella me va a concentrar esta partida full Ah, este chico son dos El enemigo está aquí En la recompensa En la recompensa Y se va a concentrar Unos de tus aliados Colocando fue Vamos a estar abajo Me tomen ese blindaje Me disparan Ven acá Cuidado en que le están metido acá dentro Como 800 ahí Oh, lo dejé abatido el perro acá Voy a volver por todos ustedes, perro Ay, ya no me escuchan, en verdad que saqué el micrófono Por la cresta y yo hablando todo el rato los tipos Y no, ya no me escuchan Cuidado en que acá Cuidado en que momento Buena Movimiento Ven por ellos Objetivo Acá abajo No, ya no, ya no Me disparan Está debajo tuyo, matrón Oh, el arma Oye, la arma de la metida Uno de los aliados morrió al hueco Está por ahí, está por ahí el otro Aquí hay movimiento Voy a hacer mi momento primero Se acabó el tiempo Objetivo no completado Nos marcaron El gas está muy cerca Vamos No, ya no No, ya no Matrón, alas Trata No, ya no Retira Ahí está Disparen Ciro No, no Le pago, le pago No 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 ¡Vamos! ¡Ahí está el Secho! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está arriba! Por el lado, por el lado. Acá en la caja, cuidado. ¡Afirmativo! ¡No, no, no, no! ¡Está en la caja! ¡Está en la caja! ¡Está el equipo completo ahí! ¡Uno de tus aliados! ¡Los tengo locos, los tengo locos estos perros! ¡Vamos a la nueva zona segura! ¡Vamos a la nueva zona segura! ¡Hay que detenerlo! ¡Nada! Se me fue a calear el chico, me agarró Carabato. Así que... El peor error esta tarde de Carabato, la leyenda vamos, ¿eh? Se presiona el perro. ¡Suscríbete la munición! Vamos a bajar con chanda, ahí voy. Quiero el ataque aéreo aquí. Recibí la solicitud. ¡Enemigo entrando en el área! ¡Vamos chicos, sin miedo, sin miedo! ¡Vamos! ¡Vamos chicos, sin miedo! ¡Vamos! ¡Vamos, si chile! ¡No, no, no! ¡Se va a haber, vamos! ¡Por ese Jimmy! ¡Ese Jimmy! hay uno fue matado 400 veces el perro ooooh ooooh estoy safe voy bajando por la escala ya volví torre vienen vienen me asesoría a costar no se querían a costar aaaah regalón no me llamaron fue una pregunta ah pero de la pega ah dale dale no un amigo del señor oh vengo al contador oye no te pica algo ahí ah que mal que ahora estoy haciendo la boleta ¿Vale a ser una boleta? A él Claro, a los que están jugando al otro lado que me imagino que nos están siguiendo en vez de agarrar el carabato, ¿por qué no se ponen a practicar para que suban el nivel y nos puedan matar? Porque van a estar quejándose todo el rato, insultos No, pues así no funciona el juego. Bueno Mauricio, ¿cómo estáis? Ah, me batieron. ¿Nadie puede subir? Nadie Si, pues yo, voy Ríndete de una, ríndete de una mejor y más atrás porque ahí va a costar entrar Los refuerzos están en camino Ríndete, ríndete mano y nos aprieta el enemigo activo Ese es el sector aguantacho Ríndete, matron, ríndete Jajaja Jajaja Ay, al Jimmy lo he matado como 7 veces Si ya, papu ¿Estás mirando a dos personas? Ya, le pegamos, le pegamos Le pegamos Obviamente campero Campero, qué barzo ¿Qué me dice campero? El enemigo activo Están entrando en el área Están entrando en el área Fue donde se van a matar igual Fue donde se van a matar igual ¡Duas! ¡Pero! ¡U.A.B. enemigo activo ¡S.O.B. enemigo activo! ¡U.A.B. enemigo activo! Mira Alex, saludos chicos ¿Cuánto? 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 Ahí está, uno solo ¿Está el primero? ¿El subterráneo? Podría hacerlo, arriba Deja ver si llegó el segundo Sí, llegó el segundo ¡El Jimmy! ¡El Jimmy! Ahí está, mira Todo depende de ti hasta que los demás se le desplieguen ¿Están viniendo? El Jimmy, si son esos, son esos, son los mismos Los refuerzos están en camino ¿Me están buscando esto? Me quieren puro matar ¡Vamos si tu mare! ¡No! ¡Cabón, culiado! ¡Correle, correle! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Este es un subterráneo que ya no es posible! ¡Que tus acciones cuenten! ¡Gas aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! Bueno, para la casa, pos cabros Mucho caravato, poca acción Oh, ¿qué le mató? Tengo contacto Yo no batí, pero llegaron por aquí ¡Granada, no! No, 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 de arriba, de arriba ¡Granada, no! No lo vimos Ah, ya no vuelve No queden cero Están parando en ahí ¿Cuánta plata tengo? Tengo para revivir a dos, ¿cierto? ¡Gájate! ¡Para recolectarse! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 No van a ir momentos ¡Sí, no! ¡Oh, vieron momentos! Se fueron mas enojados que la creta, se estuvieron insultando todo el rato Y nos caían a buscar todo el rato, ahí está el negro, ahí está el negro Jajaja, van los perros Ah, hay un equipo entero acá arriba Queda mucho por recorrer hasta la zona de la zona Tienen 5 enemigos activos, a matarlos a todos Contrato fallido, se acabó el tiempo Ay, ay Jajaja Jajaja UAPE ENEMIGO ACTIVO Hay uno acá al lado tuyo, hay uno a la izquierda Cristian Está por acá, creo que está dentro Marqué un destino Ahí está, ahí está ¿Qué está haciendo? ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Están disparando! ¡Buen disparo! ¡Vuelve matrón! ¡Vale! ¡Vale! Este se me rasco una cosa ahí detrás Y se ve bien a dónde Vamos a ver a dónde cae, cu** A ver si los juegos del inferno están Vienen acá abajo, mirá ¡Ahí vienen! ¡Tienen que cerrarlo, chicos! ¡Tienen que cerrarlo! ¡Atacando al tirador! El Fiskardo está cerrando, vena El Fiskardo bajó uno, Cristian, tal, el Fiskardo bajó uno No nos vamos a volver a bajar ¿Verdad? ¿Tres? Este me estuvo entendido Ya, ha ganado ¿Dané? ¿Dané? ¿Dinjo? ¡Fuera, Chris! Me muteo, voy a llamar a prestator Dale, dale Caché un replic ¿Cómo? Había un replic, a lo mejor era el original Exactamente okra No olviden niños que es solamente un juego Y muchos calabatos nos lo van a ayudar a mejorar En este juego La verdad que ocupar la PPSH en este juego Está easy peasy en este mapa Sobre todo porque es como lugares más cerrados Nos vemos Nelson, un abrazo compadre Gracias por pasar, besito mi amor Descanse Que se recupere pronto, cosita linda Le mando un besito ahí Y el Alejandro también 25 baja, 5 tipo Aparte y 20 El equipo que andaba siguiéndonos para todos lados Que vino a escribir que andábamos con las metas Gracias por las 20 kills chicos Se pasaron, muchísimas gracias Y yo creo que no chiste Porque a los únicos que maté fue a ellos Y los otros 5 fueron los últimos de por ahí Estuvieron ahí como que cuando me fui para la derecha Para la tirolina De ahí maté como a 5 Descansa en paz Jimmy Dice el Alec Jimmy Vino a escribir pura meta dijo Pura meta, algo así pusieron Y la única partida que saco ese armamento Siempre juego con el sniper Y eso que no saqué el sniper Ahí te me lo mando como 40 veces en esa zona Perros Sniper Sniper Y la Cami Apañando Buenísimas gracias Cami ¿Y dónde? ¿Qué será el sniper? ¿Dónde anda ese ¿Dónde me ha metido ese niño rata? ¿Estará jugando con su clan? Está estudiando ¿Está metastudio también? Un cuacho Está estudiando Sí, pues verdad El enfermero Ese se metía a enfermería solamente Para ver a las mujeres piluchas Se hace pasar por doctores Después el ¿Cómo se llama? El micrón Desnúdese le va a decir Pero si me duele un dedo del pie Que me cagué Y me pegué con la silla Sí, pero desnúdese Que necesito verla bien En profundidad Bueno, matrón Dese vuelta Dese vuelta Ahí estoy siguiendo el DAC Ahí lo estoy siguiendo Ahí lo estoy siguiendo Ahí me envió la solicitud Para seguirlo el DAC A lo matrón Dice, mírate A lo matrón Lo que están hablando ahí Mira, oye, el matrón Matrón ¿Qué pasó? Dice, a lo matrón el ángel Desnúdese Ah, pues Su profesión se lo permite Sí, pues Su profesión se lo permite Más de lo Más de lo debido Eso La suerte, eh El sueño de varios Chicos por acá Pero Pero depende también Oh, espérate Salir al escritorio Algo me tiró Interrupción con los servidores De Call of Duty Me tiró hacia afuera Me lo tiró afuera ¿Qué ha hecho ese gallo? Sí ¿Qué ha hecho ese gallo? Me tiró el servidor Hacia afuera ¿A qué más tiró? ¿Al nadie? Todo Bueno, hay que entrar De nuevo a tu servidor Pero no me Se me pegó el juego Ahí se realiza No, parece conectado No, yo estoy entrando A mí me tiró al escritorio Algo de backband De Chau ban Alguien me deja entrar Estás buscando partida Pero No apareces tú No, no está El chacho Entrando No, si a mí me tiró Al escritorio ¿Quién te tiró Al escritorio? Evalúa la tolerancia Al dolor en los dedos Dice el Elocram Eso Saluda a los capos De Warzone Vamos por ese pollito Dice Leric Ya sacamos uno recién Llevamos Tres win hoy día ¿O no? Tres o dos Dos parece No sé si por acá Te odian Pero te siguen Es como un amor prohibido Dice el Marcelo Hay muchos que Ni siquiera te odian Solamente Por molestar Te tiran mal a onda Te conocen Buena Anza ¿Cómo estás señor? Uno Para odiar a una persona Te tiene que hacer algo mal O algún Un daño O algo así Yo lo único que voy a decir De los pocos que maté Se acordaron De 10 tiros Ahí está Buena Alejandro ¿Cómo estamos? Oye Alejandro El Nelson está resfriadito ¿Qué le recomendáis? Doctor Alejandro ¿Qué le recomienda A don Nelson Ahí para que se recupere? No aparece No aparezco A ver Voy a ver si lo puedo yo Estoy como no conectado No me aparecen No, no apareces Estoy buscando una partida ¿Por qué? ¿Por qué? No el matrón No No estáis moviéndole este Matrón Ah, estaba buscando partida El matrón No, pero no sé Si no estoy Y a jugar solo ¿Viste? Ahí está No dice No dice que no sale No sale el candado No dice Marri Dice buscando partida Pero no estoy buscando partida No aparecen los chicos Pero debe estar Ah, tienen que mandar un mensaje En el chat Algo así Ex colaborador Dicen Alejandro Ex colaborador ¿Qué opinas de la KGM-40? Es buena esa, Roberto Pero yo creo que es para el mapa grande Para el caldera Es muy lenta Es como para disparar a largas distancias Y medias Pero en un mapa abierto Como el caldera Yo creo que ni siquiera en el En el Verdans, por ejemplo Te serviría mucho esa arma No, pero me dejaron irme No, pero tampoco Aguanten un poquito Estoy buggeado Aparece todavía No, no, dejaron ir Dale que no tení Partida Todavía no me había Aparecer el Y el KD Está pegado Este es un recito No tuvo éxito A ver, ¿hice un orángel? Al tiro Si, no, si Yo estoy buggeado Todavía no me aparecen las estadísticas Ahí suena el Cristian Cuando no te salen las estadísticas Porque estoy buggeado La semana que viene Me hago nuevamente El Alejandro ¿Cómo te fue con la reunión Que tenía Alejandro Para ver si quedaba Y trabajando y todo? ¿Fue bien compitado, no? Te invité a Ángel No sé si te llevo Ya la tiro Yo voy al baño Chico Déjame el mensaje Alejandro Y te lo leo ¿Cómo te fue? Cuenta Vamos chicos Compartiendo el directo Reaccionando Vamos por esas 300 likes Chicos Tenemos que llegar a los 300 Vamos Esa es la meta de hoy día La meta de hoy 300 reacciones Y 400.000 estrellitas De aquí a las 12 Ok ¿Qué? Ok Ok Gracias. 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 Ya llegué, llegué, llegué. Yo fui a liberar a Willy, sí, fui a liberar a Willy. Oye, se pegó esta cuestión, ¿cierto? ¿Juguemos un berro, no? Ah, se cayó el... Lo tiró hacia afuera el tiro. Vamos, matrón, vamos, matrón. Esa cuestión siempre ha tenido problemas en el juego. Le quiera tirar ahí atrás y se salía antepasado como a cada rato. Dejad ir a Willy, chacho, no lo reprimas, dice Locram. Sí, ahora lo bueno es que estoy yendo más al baño. El cambio de alimentación me hizo bien. Antes me demoraba como dos días o tres días de ir al baño. Ahora voy cada un día. Mejoré. A la ver... No me parece el video de lo... No me desea comprar coco. Perdón, chicos, perdón, 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 perdón. A ver si estaba escuchando todo lo del otro lado. Chacho, la leyenda, pollito 296. Pero no me aparece el del... El del Kurt con el otro, chicos. Pollito 300. Ahí puso video como de Espartano, él. Hace un año. Tres semanas, 34 semanas. No se ve a ver cómo lo tenían en ese tiempo. Gracias a los que con Ahí se ganó un solo Dag a Zoriev No le partieron solo Hay un video que juego con mi cuñada Con la quinka Y quedamos los dos solos En ese tiempo estaba Con un joggernaut Ese video también fue bueno No sé dónde están Perdí todo El otro día formaté un disco duro Que tenía todos esos videos guardados Por error Bueno, segundo Pidgeouta ¿Cómo está, señor? Ah, tiene el correón No, 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 no No, 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 no Ah, sí, está ¿Juré que había tirado un ver? A ver si le iba a hacer un ver Soldado enemigo cerca Hola, esta es mi única gran habilidad Oh, se enojaron Crédito cuenta vista Pero Alex Pero Alex, ¿cómo está? Disculpe, no te había leído el comentario El que fue al baño Claro, se puede hacer con la cuenta RouteVisa Pero tiene que ser El pago internacional Tiene que ser pago internacional O la match también, claro Si no queréis como Arriesgar la tarjeta A mucha gente le pasa De repente Que uno se arriesga Como van a anclar Las cuentas a Facebook O cosas Aunque Facebook es súper seguro No sé que te roben el mismo Facebook Aquí hay munición Soldado enemigo cerca Me disparan Un poco 38 players, ¿no? 38 players, ellos Van 40 ya Ya nos sumó la win No, porque ya nos aburrimos Ya perdimos la cuenta No, mentira Las voy sumando Cuando termino el directo casi Así es como sorpresa El otro día Más pro Ayer ganamos 5 Creo que la sumé Al final del directo Oye, ayer me jugué Chicos Si les gusta el Counter Strike Vean el directo de ayer Cuando tengan tiempo Y vean la parte de final del directo Estuve jugando como Media hora O no, como una hora En el directo En el directo Saludos para el Alex Que está viendo el directo Saludos a Simón Aravena Y me mandé 43 Bajas el Counter Strike Loco 43 Una locura Me decían cheaters Todo el rato Los chingón wench Estaban repicados Resurgimiento Localice un contrato de recompensa Para tu equipo Tú nos guiarás Corramos hacia la zona segura Hecho Vamos Voy a desquivar por la última ¿Qué te pasó? ¿No vas a abandonar? No, está bien Tranqui, Ángel No, que la... Mi sobrina está enfermita Voy a desquivarla al doctor Al médico Es que mi cuñado Trabaja por turno Porque no está Pucha Ah, ya no está bien Llamaron Llamaron a mi señora Si la pudiera dejar Pero si tenéis que ir Andando nomás No No No, si Estaba arreglando Ah, está ya, dale Perfecto Total, acá me dejáis Con el matrón y el cristal Lo hacemos de oro Deee Los chicos Ahí el matrón se mata El matrón se mata El doble Que un humano Chingón wench Y el El vampiro El mic por ahí Renda Dale Michael Métete a jugar O Cristian O sea, perdón O vampiro Los dos No, que se preparen Porque el matrón se va a la otra También Y el Cristian también Ah, quedó solo A la mierda Ya no importa De lo bueno poco De lo bueno poco Uhu Me gusta de lo bueno Me está molestando De lo bueno Me está molestando a mí Me dijo de lo bueno poco Se refiere a mi entrepierna ¿Ese situó? Uy, tengo placa Voy a dejar el palo Ah, yo compraste Entregate armamento En camino Ya, después voy a jugar micro Ya, llero abajo Noo, si voy a jugar micro No es posible ¿Qué voy a hacer aquí en un cuarteto? Voy a jugar en solo Con el ping de 400, 500 En Europa Es que acá no se atreven Ya saben que somos los campeones De Warzone Estos perros Ya nos respetan No voy a jugar en los BR En solo A lo mejor me topo con MIR y el AMIR Ahí en una vez Tienen la mala suerte de tomarse con MIR El está a tirar los mexicanos Hoy día me respondí, Ángel, ¿cachaste? Ah, el matrón también estaba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no lo vi No puedo El AMIR O sea, el AMIR Me decía que me pusiera la bata Yo le dije que dormía desnudo Y dijo, ¿qué? ¿No duerme desnudo? Me dijo Se pegó la granada ¿Ahí el AMIR? ¿Ahí? ¿El AMIR? Uy, en del lado de Christian Yo quería que me pusiera una bata Y las bata cuestan como 20 lucas Acá en Chile ¿Por qué andar comprando bata? Aparte que yo duermo en Colalés ¿Está en el carro? No, 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 no Me están tirando ataque Y me están pelando Ataque aéreo de precisión Aliado en camino ¡Cuidado! ¡Grande Simón! ¡Grande Ale! ¡Rex! ¡Abayona por ahí! ¡Ay, yo no vaya! ¡Vos viví, comatron! ¡Se te cayó el piloto, pajarón! ¡Guaja! ¡Revívate, perro! ¡Ándate para abajo! ¡Ándate para abajo! ¡És una entrega de armamento! ¡Eso! ¡Vamos! ¡OBietivo de recompensa! ¡Siguiendo Night! ¡Espeso! ¡Eh! ¡Sabuye! ¡Escapó el bien! El enemigo Germia Los mercenarios intentan escapar con el efectivo, hay que detenerlo Bueno vamos a ver cabrón, bueno vamos a ver Estoy malayado que la mierda Tengo contacto Mira el nombre que tiene Ese animal es Sisho Ah esta con la Hay una arriba tuya, ah no Si todavia el tío el que te bajo este Metieron Me bajo Cuidate la saca conmigo Me bajo Me fueron como 3 En el Expo Al 3 Esto Es para que se la pistola Pistola ¡Qué cortado estoy, papu! No, están todos acá abajo campeando en una carpa los perros, así juegan, así de a gusto, de a gusto jugar, en el armamento, así de a carteresco, júbeme, así no va a buscar otro, vamos a tirar para la zona, entrégate armamento en camino, ¡vamos, acabe! UOB hacia arriba, ¡a cacarlos! Y vale! ¡Qué cortarde! ¡Qué cortarde no queda por value! ¡Qué cortarde no queda por ahí! No importa nada perro, te mato el compañero, jajajaja Buena, me ha contado perfecto Ya se van metiendo a otro pimiento Miembro del pelotón redespegado Y vamos otra vez Están ahí Estoy super lagueado Mata, tío, ahí Tengo una batida, ¿no? Me voy a ir a la casa a la hora El resurgimiento ya no estará disponible ¡Sancente alerta! No lo he visto ¡Xbox! ¡Xbox! ¡Todo hasta acá! No lo había visto Está escondido Me tiró como algo Es cierto, ¿y tanta recién? Cayó nadie Hay gente que nos cacha de Warzone, va a decir Uy, ese loco, el chileno loco, se mató como a 5 de una No, no agarres, no agarres No, no agarres Habrá encaja, habrá encaja Mira que la alucinó Esta haciendo parte No, 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 que perro Están compañeros mirando al otro lado Si nos jodieron Nos jodieron estos chimichangas Chicos 43 reacciones llegamos a las 300 Por favor ayúdenme chicos Por favor Bueno chicos no vuelven No No ¿Dónde está el loli perrito? No tengo ni arma Hace un recorte por ahí No Si la banda junto a la espalda Vamos a buscarlo Ahí ¿Ahí? No Aquí han 16 no matan Ahí abajo hay Ahí hay plata Ah Tení que entrar frente A la derecha Ahí 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 se veía Ahí se veía Ahí se veía Ahí se veía Inyección Vamos a jugar un VR, vamos a jugar un VR para que dure el agua estén Para que dure... Concha que cometió un error en decir eso Ya vamos, vamos en trío Esperanza Fcita dice la cami Si, Fcita, pucha Caio el matron de nuevo, no ha agotado todo el... Este elegiste el VR y se partió Ah, no, ahora salió Ah, tranqui, esperemos, vamos, vamos Se viene Warzone 2, chico, no lo puedo creer Se viene Warzone 2, noviembre ¿A cuánto estamos? Septiembre, recién octubre Ándate, cabrón Sí, VR dice el Oscar Sepúlveda ¿Cómo estamos? Quitar, mi amor Cami pone a Goku Hoy día estaba viendo la serie de Cazador X, un ratito me entretengo en eso Cuando termino el directo, me pongo a ver videos de De Cazador X Ah, no me aparece Te recomiendo esa serie, chicos Cazador X Hunter X No la vi nunca Tenés que verla Tenés que verla, Pau Es la mejor que hay No hay ninguna serie mejor que esa Ninguna Buen vino No hay ninguna serie mejor que esa Gracias. 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 Bueno, Adrián Marín, ¿cómo estás, señor? Así que véanla. Se la recomiendo. No sé dónde la pueden ver completa, pero... Pero es interesante. Ya, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Todos vamos a agarrar un avión. Todos. Sí, toda la serie es buena. La serie de las hormigas quimeras también es muy buena. Ahí también me pegué. ¿Me hizo bombardero? Qué bien bombardero, dale. ¿Cómo estamos? Hay dinero, papu. Vamos, papu. Está acá, está acá. Está batido, está batido, está batido, chicos. Un amigo que enlazó. Ya, por qué río. Manejalo bien. Si sobrevives, te ganas tu libertad. ¿Dónde está el dinero? Había uno batido. Oh, se agaventaron los cabros. Preparate. Gana aquí, porque... Vierte y tu lucha habrá terminado. Demuestra que aún puedes luchar. Demuestra que aún puedes luchar. Ya está en la vida. Demuestra que hay ninguna delidad. Espera el redespliegue. Me quiero, cabrón. Me lo esperaba usted, me lo esperaba. No me sorprendieron esta vez. Atacando al tirador. No, 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 no. No, 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 no. La bomba. Tu colega fracasó. Volverá a la base. Díjenme un cuento. ¿Cómo mi equipo ganaron? La victoria resposa sobre tus hombros. Termina la visión. Ya, vamos por otro, vamos por otro. Ahora sí que sale. Vamos, vamos, antes que sea la... Ya, vamos. Eso lo adquirís del juego. Del disco. ¿Sale el Cristian? No lo puedo creer. La saga de las hormigasquimeras es muy buena, papu. Y cuando Gon se convierte en... Ah, pero eso no se las puedo contar, porque si no van a... Le voy a adelantar la serie. Y cuando va a quedar. Pero la parte buena, chicos, es esa. La historia. Desde el principio hasta el final. Muy buena, muy buena. Todos los personajes quedan conociendo el tipo. Y yo se la recomiendo. A mí no me gusta ver mucho anime, pero esa se la recomiendo 100%, porque es igual de buena que Dragon Ball. Se van a pegar igual que Dragon Ball o que cualquier otra serie que les guste. Se lo aseguro 100%. Están precoces, dice el Okran. Papu. Tomaron un avión entre los dos y se reventaron los dos al mismo tiempo. ¿Cómo lo hacen? Eso es como que ni siquiera intencional. Uno logra hacer eso tan rápido. ¿Sabes qué pasa? Ahí uno en casa va para arriba. Se fue el control de las cajas. Ahí uno en casa va para arriba. Ahí sí. Un tráiler nomás no avances mucho la trama, dice el Okran. Se llama Cazador X. Así se llama. Se lo voy a escribir acá. Bueno, pero no... Cazador X. Pero sí, claro, se escribe en inglés porque ahí la van a encontrar. Yo se la recomiendo con subtítulos mejor igual. O si quieren le sacan el subtítulo y lo escuchan en inglés directamente como lo hago yo. Cazador X es una obra de arte, chacho. Sí, pues buenísimo. El creador de esa serie es muy bueno y ha creado otras series también muy buenas. Y el gallo... Cachen que se toma descansos como de dos años y después sigue las series que va haciendo. El tipo es una locura, el gallo. Se cree estrella de cine, el chingo. Ahí está. Esa es la Cazadora X. Sí, pues bueno, ahí usan el key. Si no, el NEM y cada NEM es distinto. Los cazadores se definen por clase, por decirlo de alguna manera. Yo igual rayo caleta con esa serie. Sí, pues todos tienen distintas habilidades, po. Hay como cinco distintos tipos de NEM, una cosa así. O, claro, como de habilidad de cada persona. Es muy larga, dijo la gaicha. Eh... Sí, pero es buena Okran. O sea, vale la pena. Si te pegáis, si la veís, no te vais a arrepentir. Que veáis una horita diaria, la serie está buena. Dos capítulos diarios. Pum, pum, pum. Yo lo que sí te tengo que admitir es que en la... En la parte de la hormiga esquimera, cuando la empecé a ver, la adelantaba todo el rato. Ja, ja, la adelantaba todo el rato la porquería. Entonces avanzaba como en las partes que a mí me interesaban nomás. Pues la vi como en una noche casi toda la serie. No, mentira, como en un día toda la serie. De la hormiga esquimera. Esa es una parte de la historia. Y ahora se viene la pelea al continente oscuro, papu. No... Esa va a estar brígida. Y se van a juntar todos los tipos más peligrosos del mundo en un barco y van a ir al continente oscuro. Porque se supone que la tierra no es redonda. O sea, como que todo el mundo piensa que la tierra era como redonda, como típico que nosotros acá creemos. Pero en la serie no lo es. Entonces como una parte del mapa gigante que existe en el universo. Donde vive lo humano. Y después siguen otros continentes más. La mejor es la pelea en hetero con el rey hormiga. Oh, que buena esa córrele, eh. Son poderosos esos viejos. A mí me gusta la familia Zoldik. Son todos peligrosos la familia Zoldik. Pero ya, a ver alguna plataforma donde podamos ver esas series juntos. Por ejemplo, un día después del directo me pongo a ver la serie. Y ustedes me van a acompañar. Y yo les voy a ir adelantando todo el rato la serie. Bien. A lo mejor es la pelea en hetero con el rey. Es muy larga dijo la gay. Ya, perfecto. Vamos. Chicos, ahora sí. Go. No se revienten con el avión. Vamos para otro avión, eh. Eh, chicos. Vamos por eso. Pero ¿por qué toman uno los dos? Tienen que tomar uno cada uno. Hay tres acá. Nuestro vehículo está aquí. Nuestro vehículo está aquí. En la posición. Recomiendo que nos movamos. Vamos por el dinero de acá abajo mejor, chicos. Por el dinero, por el dinero. Somos ricos. No sé quién es más peligroso, dale. Acá, acá. Vamos por el dinero, vamos. No sé si la hacemos. La ganamos, estoy seguro. Continuando. Hostiles entrando al área. Casar o ser casado. Cayó alguien, ¿o no? Próbamelo no más, Cristian, próbamelo no más Estoy contigo Vamos, compré el arrepentimiento, vamos, Cristian Vamos atrás, vamos atrás La serie de los vikingos no la vi papu porque justo cuando en el tiempo que salió yo parece que estaba, pero tampoco creo que la veas, no me gustan mucho la serie O sea, las series como de reales de esas de Netflix no me gustan Es de Kingdom, es trama de... De zombie, la edad de los chinos, pero dale Si, es buena Si, me he visto, en esa chica hay harta gente rayando Pero Cristian, compre el armamento viejo Voy a reportar Acá está el armamento, acá, mira, mira, acá está la cara Aquí hay movimiento, siguiendo al enemigo Aquí hay movimiento, siguiendo al enemigo Me está tomando alcohol este chico, güey Pero el letero cuando pelea con el rey Tenía solo la mitad de su fuerza ¿En serio? Ah, porque estaba muy viejo Si, estaba muy viejujo El letero Balas, tomen, compremos balas Cachas, nos tocó un servidor chileno en BR Qué raro Están jugando en tríos estos chimichang Ya vamos chicos, a la derecha tenemos gente ¿Qué se quiere decir? Vamos allá A pelear, a pelear Voy a tomar el vehículo, a lo mejor nos vamos a la zona directa Vámonos Creo que esta avanza rápido Vámonos No, 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 vámonos Vámonos a la zona porque el... O si quieren, tomarla y nos posicionamos después Dale Tenes que marcar la cuatro heladita Tienes que marcar la cuatro heladita Veo un contrato de reconocimiento Se le volvió a jugar BR, cabrón, viste No, está bien A la siguiente área, protejamos el perímetro No, está bien No, por netero Netero era muy viejo Si sé que el Nerón era Era una hormiga recién hecha Subete, subete papu Vamos, súbase No, no, si es el camión del Subete, subete papu Espérate, espérate Hay gente ahí, hay gente Le tiraron un ataque de racimo El camión Creo que lo destruyeron Hay gente acá al lado de nosotros Están ahí, están adelante Chicos, chicos, necesito cobertura Necesito cobertura, chicos Necesito cobertura, vamos Buenísima, papus Buenísima, vamos, vamos Trata de comerlo A mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda Vamos, está conmigo, está chocada Sobre todo el deprimido de la cárcel Espera, adelante Espera, adelante, ¿dónde está? Cristian, avanza Tiene la zona súper raro, Cristian Tenemos que irnos al auto de una Están ahí Hay unos de izquierda Hay unos de izquierda Están luchando Están ahí Están ahí Mi colega está en camino al Gulag Peleará por una oportunidad De desplegarse Destrozaron a tu colega Ya no está entre nosotros Bien, creo que si no hay nada Si la ven, me van a agradecer, chicos Si ven esa serie, me van a agradecer Toda su vida, chicos Cuérense Los que les gusten los anime Me lo van a agradecer, Pau 100% Contrato de carrera De abastecimiento ¿Cómo va? ¿Todos vivos, cierto? Sí, viejo Cuántas kill, cuántas kill Un ante Vale, tranquilo Tan brige ahora lechuga Una baja, Cristian No voy a alcanzar para revivir a los dos Así que tranquila Año, Wayne Si es que no hay gente ahí, Pau La KGM está buena en este mapa ¿Cómo? La KGM está buena La KGM creo que era la KGM La KGM, sí Está buena Yo ocupo el sniper No, está al final Los ojos Es difícil ocupar el sniper Igual en este En el BR Oh, que tiene suerte el perro Contrato completado El pago está autorizado Ataque aéreo de previsión Se acerca el gas Vamos a la nueva zona segura Igual salvé a mis compañeros Perro Buena tío Pancho ¿Cómo estamos, mi amor? Listo, tengo un anoto A peguer el pecho Alarmamento, vamos, vamos Alarmamento Aquí hay movimiento Oiga ¿Nos cansamos? Sí, sí, sí 38 segundos Vamos Y la zona no se era tan rápido La segunda, creo Ay, qué rabia Me flasheó el tipo Me jodió todo ahora Ándale Vamos a flashear acá No importa O no Yo quiero ver Abuelos A la derecha hay una casita Que vamos Ah, mira Tenemos para comprar una caja de balas Ojo Acá a la izquierda Oye, cayó uno recién acá Cayó uno adelante nosotros La casa esta de acá Chicos Junten la plata Uno que junten la plata Para poder comprar el Matron, ahí está Mucho efectivo aquí ¿Por qué voy a morir? Tenéis que ir a comprarlo Chicos, chicos, chicos Matenlos, matenlos Tienen para revivir Tienen para revivir Buenísimo Ah, me toca Gulag Me toca Gulag Matron, matenlos, matenlos Tu libertad Con dos motos Con dos motos Pero si pierdes Salas fuera Solo quedas tú Al menos no te matarán Tan fácilmente Es hora, soldado Te ves horrible Pero todavía no son las 12 Así que jodieron Tienes que jugar una más Vamos, vamos Tienes que jugar una más Última Última, dale Sí, pues sí Está en la última Si todavía no son las 12 Vamos Se pasan ¿Es de otro BR? Sí, otro BR Si tenemos que intentarlo Porque está más oxidado No caches ni una En todo caso El matrón se cayó Mira, está haciendo la hora Para salirse ¿Cómo estáis, Martincito? Acá estamos con tu taita Matando todo En el resurgimiento Buena, Matías En el BR Estamos limpiando lobbies Buena, pasaba Dejar mi apoyo Éxito Chao, papá Te amo Y chao, matrón Chao, muy detenido Chao Nos vemos, Martín Que te vaya bien en clases Ahí está el tío Pancho También anda por ahí Ojito Tío Pancho A no jugar con nosotros Para mí que al tío Pancho Le quitaron el play Al chingón huencha Se lo metieron En un cajón Ahí con llave Chao, matrón Ahí está Ahí hablaba con el tío Pancho Matrón Les manda fotos de comida ¿Pura fotos de comida manda ahí? Sí Ahí está Ahí llegó el matrón de aval Bueno, Valdo Correa ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, señor? El presidente sale a la pata El chileno De la moneda A ver si no se enoja 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 ¿Qué es lo que se enoja? 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 El 69 ¿Sí? ¿Seguro lo que se enoja? ¿Pero quedamos con el 69? Lo que pasa es que aquí En mis notas Tengo una lista de países Que va de 1 a 100 Por eso les pregunté Un número entre 1 y 100 ¿Qué es lo que se enoja? ¿Qué es lo que se enoja? ¿Qué es lo que se enoja? ¿De quién veí? ¿Cómo? ¿Alguien veí? Estaba viendo un truco de magia que es un tipo de unos carabineros, pero no... No lo entendí. A lo mejor ahora son amigos. Oye, pero nos está encontrando en... Oye, nos había tocado servidores chilenos y ahora nos está tocando. Sí, pero tiene encerrada a cuatro cuadras, dice. Pero le tiene encerrada a cuatro cuadras, son las 00. ¿Cómo le tiene encerrada a cuatro cuadras? Pero si ahí pasan vehículos, ¿po? ¿O la tienen como protegida, eso? ¿Qué cosa me perdí? No, que lo que pasa es que suben un video de que el presidente va a pie sin escolta, po. Como en la calle con la polona nomás, de la mano. Entonces el chico dice ahí, pero es que el que lo grabó era un vehículo que iba pasando afuera, po. O tal vez lo graba algún amigo y después lo suben como para TikTok, puede ser también. Porque si no creo que un presidente salga así de la... Estar confiado. Hay muchos locos en la calle. ¿Algún link donde puede ver Hunter X? Pucha Oliver, no sé ninguno, papu. Pero ¿sabéis qué? Va a ser un rato. A ver, espérame. Creo que tengo uno, espérame. Martín tenía una página donde veía a mí. Sí, yo tengo... Mira, voy a buscarla si la encuentro, porque un amigo hace tiempo me la mandó. Un amigo me la mandó hace tiempo y quiero ver si la encuentro. Espérame. ¿La actual en Chirro o en la... Xvideos? Claro, no, yo todavía... A ver... Voy a decir a ti, yo tengo una acá, bueno. Acá están todos los capítulos de Casabreca, en todo caso. Eh, acá está. ¿Serias.net? ¿No hay que ver? No. No, cacho. No, son como páginas de... ¿De NIMEP? Sí, pero son medio raros los nombres, mirá. Voy a... ¿Qué está en Netflix? No hay que traer a Netflix, me acuerdo. ¿No está Casabreca en esa cuestión? Antes de Lexi va a estar en el agua de streaming. A ver. Estoy buscando lo que es un mensaje móvil, tipo. Ahí está. El tema es encontrar esa serie, po. Dice que está en Netflix, pero no acá en Chile. ¿Es un cable chico con el pelo parado entre rojo y negro y verde? Sí, ese. De ahí, controlo último. Vamos, vamos, vamos. Mira, esa es la página que me mandó este cabrón. Ahí está. Soytodododio.com, dice. Ahí está, esa es la página. Anime TV. Esa es. Aparecen todos, si quieren ver de todo lo que ustedes saben a qué me refiero. No sé si está disponible. Ah, esta página no está disponible. Es posible que el eje no funcione, que haya eliminado la página. La eliminaron por la recreguesta. Pasó muchos años. Ya no sirve esa cuestión, pero igual me dieron la secareta de tiempo. La primera serie. Sí, la primera parte está en YouTube. Los podré encontrar todos los capítulos. La que no voy a encontrar es la parte de la dormida esquimera. Sí, en YouTube parece que está casi toda la primera parte. No te va a servir esa, Oliver. Pero en YouTube encontráis los primeros capítulos. ¡Cantado enemigo cerca! Sí, chicos, vamos a ganar esta. Sí, chicos, vamos a ganar esta. Sí, chicos, vamos a ganar esta. Vamos a ganar esta. Vamos a ganar esta. Vamos a ganar esta. Ah, no, no, por ese. Entrega de efectivo en camino. Interceptemos la carga. Ahora. ¡Soldado enemigo cerca! Cazar o ser cazados, ¿qué será? Cazar o ser cazados, ¿qué es lo que se hace? Cazar o ser cazados, ¿hay gente en el carro? Sí, hay gente, Cristian, están tres ahí, o sea, quedan dos, se maté a uno. Álvaro Nicolás, saludos. ¡Que empiece el caos! Puedes provocar a tu enemigo con palabras o novia. Mejor conmigo. Acabamos todo el auto. Acabemos con esto. Preparate para mirar, así que sube. Entregado por encima, ¿no? Voy a buscar. Acá, perdón. Acá, perdón. Acá, perdón. Ya estoy lista. Si ganas esta pelea volverás al combate. Pero si pierdes, estarás fuera. Tiene una página buena, ¿vieron? Izquierda. ¿Están con ustedes? No, todavía no. Si voy a ir a marcar el carro, si hay alguien. Nadie, libre. Comprame igual nomás. Comprame nomás. O sea, si quieren, compran balas. Ya compré ya. No, ya compré nomás, compré. Al momento aliado en camino. Todos a la zona segura. ¿Balas faltaron o no alcanzan? No. ¿O sí compraron? No. Ah, verdad que cuesta 10 pulgas acá el carro. Vamos, Cristian. Salve, dale, dale. Estamos en la caja para ver que se puede iniciar acá. No, lo que hay algo faltan, no les paga. Un poquito plaga para buscar cositas. Hay una pequeña página. Cualquier cosa, no te disparan, están muertos. Si aparecen dos estrios, no, tú te enfrentas a uno y yo me enfrento al otro El Bounty, el Bounty ¿Cuánto sale la caja de gana? 5.000 y... No, 4.500 parece, está bien Ya tengo Vamos Por ahí no Pero me has cortado que la recresta todo el rato Si te sirve pero muy antiguo Álvaro, no es como va a comprarla ahora Es demasiado antigua esa tarjeta Uy, ya está aquí Te va a correr igual Patrón no quería sacar balas Tiro ahí el Cristian Vamos a buscar gente papu Vamos a hacer los tryhards de la partida Vamos chicos Vale Okran No, no, yo puro Google, no más puro Google No hay página rara La chacha que se mete a ver películas raras aquí en mi computador Se lanzaron por unas tirolinas estos perros, van ahí arriba Por acá Vamos ya Por acá, por acá, por acá Mira, por acá Vamos ya Por que me hay que loco Acá están Son los del Bounty No se bajen, no se bajen No se bajen Dale equipo completo Pero tienen que ir atentos al... Si, pero ustedes van arriba, tienen más campo visual que yo Si, pero ustedes van arriba, tienen más campo visual que yo Si, pero me atentos, me atentos, me atentos ¡Aprá, de aca! Su colega está en captura al Bulag, peleará por una oportunidad de respejarse Es mejor ahora, pero no puedo matar a dos periodos Es mejor ahora, pero no puedo matar a dos periodos Encontraron una bomba al Nebula 5, ¡atentos! Tu colega entró al DULAC. Destrozaron a tu colega. Ya no está entre nosotros. ¡Muy bien! ¡Avanza! ¡Mueva zona segura localizada! No me siento muy bien. ¡Muy bien! Lo vi, pero es que tengo una arriba. Le quise disparar porque tengo una arriba ahí. Un colega perdió la medida. Ahora volverá a la base. Esto acaba si te matan. Obtén la victoria. ¿A qué es? Ya estoy lista. ¡No disparan! Miran dos, ¿no? No volverá a pasar. Volta, otro. Estamos jugando en trío, pero es que son dos equipos. Oh, la mierda, la gasona. Me alegra que estés de nuestro lado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Tú más! No volverá a pasar. Nadie a poner... Gracias, Ogran, por compartir el directo. Revieron a una a mi derecha. Uy, la revirá ya. ¿Quién era el que murió primero? ¡Soldado enemigo cerca! ¿Yo? ¿Ese? Ahí está. ¡Ah, qué paja! Me toca gulak buenísimo. Agarro un gulak parece. Sobrevite y podrás redesplegarte. Por ahora debes esperar. Sí, había muerto ya. Al principio, ¿te acordes cuando caímos en...? Por la plata, el Cristian la tomó. Tío, chacho. Buena Brian González. A la horita que está, señor. Amigo, gracias a las 55 personas. Nos faltan solamente 6 reacciones. Y llegamos a las 300, chicos. Pónganle me gusta. Pónganle, me encanta, cabros. Me toca contigo con el que está quieto, perro. Toma. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ay, que sueldo. Ojalá que se quede fuerte. Siguiente y tu lucha habrá terminado. Demuestra que aún puedes luchar. Parece que está pegado el tipo. Ah, no. No mostraste ninguna del estado. Pichipirichi. Buenas Segundo Villauta. ¿Cómo está, señor? Ah, la tomaron. Justo esa lupa va. Esa es la más conflictiva del universo. Liz. No salió. Me va a buscar al otro lado. Sí, pero no hay camión. Taja de suministros localizada. A asegurarla. Viene uno. Viene un equipo completo. La mierda. Me cosí. ¿Vienen a matarme estos perros? Nada más. Sí, 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 señor. Ni te han visto. Sí, sí. Ya me tienen visto. No sé si los tengo vistos ya los tíos. Vea, señor. ¿Dónde están? Ahí están, pero no, 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 señor. Me vieron cayendo. Tengo que sobrevivir, perro. Me superan que estoy en la cuestión donde está la comida de los perros. Me matan. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Estoy hasta el nolison 3, po. A más que sean los tipos más malos del asil, pero aquí estoy yo, escondido. Para poder salvar a mis compañeros. Pucha, justo se van a donde tengo que ir yo, por la cresta. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Concha, me cosí. Es un gringo. ¡La carga fue! ¡Pucha! ¡Quema la pata, man! ¿Están llegando a esconderme acá? ¿De acuerdo? ¡No es chachorón! ¿Tengo que ir a la lupa? No tienen ni idea de jugar eso, es novatos. No tienen el estilo de la leyenda. ¡A la mierda! ¡Era ropa! ¡Era ropa con la gaza! ¡Contrato actualizado! ¡Nuevo objetivo identificado! ¿Cómo los viejos se atragantan con la baba? Que me cambie la 1650 por la 1070. Es que la 1070 es del año... ...del año 2005. 2018 debe ser. 16, por ahí. Y la tuya es del 2019, po. No sé si te convenga mucho. Por un tema de años. En tecnología. No sé si te convenga, po. No la cambiaría yo. No la cambiaría. Tal vez te corre con esa tarjeta, pero es muy antigua. Y no te va a durar un tiempo, ¿no? ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, papu! Te lo recomiendo. ¡No lo hagas! ¡Bien, bien, bien! ¿Me la van a pagar esos tipos? ¿Cuántos serán? ¡Júame, enemigo activo! Oh, y los que tiraron el armamento acá atrás son los que tiraron el armamento acá atrás. Son los que tiraron el armamento acá atrás, estoy seguro. No, son varios. Pero me disparan de dos lados. De dos lados me están disparando por la cresta. De dos lados me están disparando por la cresta. Las usadas, salacres, este me mataron. Vamos, un abrazo. Ahí nos vemos. La jugaron, chicos, se la jugaron. No se respetan. Chau chau. Chau comunidades. Chau, cabrón. Ven a dormir nomás. Voy a jugar en el solo Saludos Que están los K Te están K Te están cambiando una cuestión Antiquísima por tu 1050 Aunque la 1050 no es muy poderosa Pero es del año 2019 Ahí se despide Christian y el matrón Chicos, por si acaso Bueno, lo escucharon a los chicos Así que se van a acostar ya Si lo dejan hasta tempranito Estaban disparando de todos lados No había nada que hacer Sin querer me fui a meter a la pata de los caballos Ouch Ah, no sé si voy a ir streameando A esta hora Yo creo que me voy a ir a acostar No sé, no ¿Qué va a estar jugando esta porquería? ¿Qué voy a jugar? Ya me voy a volver, no hay nadie para jugar Bueno, son de mierda Encima que tira servidores más pesados que la cresta No corre al Warzone Ni 40 FPS Dice el árbol No, pues, pero la 1070 a lo mejor te va a correr Pero es muy antigua, papu De hecho, la 1070 Si la querís vender hoy en día Ya te la van a vender como en cuanto Con suerte 200 lucas Yo no pagaría 200 lucas por la 1070 Nica No pago 200 lucas por la 1070 Ni a palo Y la 1650 Si la podéis vender a 250 300 lucas Creo ¿Me entiendes? Las personas que saben de computación No te van a comprar una tarjeta a 1070 Hoy en día Cara Ya chicos, me voy a salir Mañana hago directo si o si más tempranito Y en la tarde lo voy a hacer más largo Voy a hacerlo como de la 1 hasta las 5 Por ahí Voy a hacer unas 4 horitas en la tarde Voy a estar jugando en solo VR Y lo más probable es que me tire lobby Con menos lag Pero hasta ahora si juego en solo Me va a tirar lobby súper pesado Y no Si hubiera estado resurgimiento Chicos Me la juego Pero Está muy fome De jugar ese modo de miércali Con tanto lag A todos Todos con lag Si, pues si es el problema Que no me dan ganas de jugar con lag Si jugara VR Podría jugarlo solo Si sé que me va a tocar un servidor Con un ping decente Para poder jugar Con pipa Pero Me da lata jugar Sabiendo que estoy todo lag... Pues no puedo Nos vemos Marcelo Nos vemos Ocran Un abrazo chicos Álvaro Juan Carrasco Nos vemos chicos Descansen Los voy a mandar Donde... Oye que tienen harto espectador Los chicos A donde nadie Los voy a mandar Ahí vean doing De la tía Panchi Ahí está la tía Panchi Ahí está la tía Panchi Vayan para allá Vayan a saludar A la viejuja Buenas noches chicos, gracias a todos los que apoyaron hoy día Un abracito, cuídense Bye bye